¡Es mi perro! ¡Es perfecto! Muy bien. Bienvenido a Chile. Bueno, echándolos hartos de menos, mi única conexión con Chile ha sido precisamente este programa, nuestro programa. Y bueno, con bastantes novedades, arribando después de una larga y agotadora jornada, largas y agotadoras jornadas de ufología en el que se ha considerado el evento más importante de toda la historia. Precisamente creemos que ha sido una muy favorable posición para la ufología, sobre todo chilena. Vamos a hablar al respecto de la posición de Chile. Pero comentémoslo, vayamos, antes de ir al resumen que nos quieres hacer. ¿Cómo fue? ¿Llegaron allá un día domingo? ¿Con qué se encontraron? Bueno, nos encontramos con la crem de la crema allá de la ufología, precisamente... Digamos que, para la gente que no conozca de lo que estamos haciendo mención, Rodrigo viene llegando del primer foro mundial de ufología, donde participaron más de 88 países con más de 40 exponencias de muchos de ellos, incluidos Estados Unidos, los países más importantes de Europa, toda Sudamérica, y, por supuesto, donde Aion, y en el caso de Rodrigo específicamente, tuvo por lo menos tres jornadas de exposición, incluyendo una de Mario, ¿no? Dos tuyas y una de Mario. Exacto. Bueno, originalmente... Originalmente fueron jornadas, como te digo, muy agotadoras. Estuvimos... ¿A qué hora despertaban, por ejemplo? A las 7 y cuarto de la mañana, para llegar a las 7 y media, comenzaba la primera ponencia a las 8. Eran tres ponencias de la mañana... Ustedes estaban en el mismo lugar donde se realizaban las circunencias, ¿no? No, 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 no. Nos dejaron un hotel, en un hotel aparte, ya que Brasilia está planificada, es como un verdadero pájaro, Brasilia, con las alas y el cuerpo en vertical, precisamente parte de las alas corresponden... El sector de los hoteles está todo en un mismo sector. Ya. El sector, te digo, está todo ubicado en un mismo sector, el sector de entretención, no tienes cómo perderte. Entonces, y precisamente llegamos al Hotel Carlton, allá en Brasilia... Capital de Brasil. Exacto. Después de arribar de un largo viaje en avión desde Santiago, una combinación muy extraña... Al final del programa podríamos contar anécdotas importantes que yo ya me las sé. Ah, y desde el propio avión, te digo, inclusive estuvimos ahí por primera vez, tuvimos una combinación, la en Chile ha sido una combinación con BASP, o BASP, como llaman los brasileros, que es una línea interna. Y cuando vamos llegando a un pueblo que está, a una ciudad que está antes de Brasilia, íbamos a descender, iba descendiendo, preparándose para aterrizar, y de repente al avión... ¡Ole! La cerquita a la pista, y todos empezaron a temblar arriba del avión. Menos tú, por supuesto, ¿no? Menos yo, yo estaba con las alas muy frías, tratando de relajar... No, menos tú, que estabais desmayado ya, no te estabais dando cuenta de qué estaba pasando ya. No, te digo, honestamente fue terrible, porque el secretario ejecutivo de nuestra organización, Nelson Castilla, que viaja mucho también, viaja bastante en términos mensuales, se asustó, pero primera vez veía una situación así, es control, el piloto no decía absolutamente nada. Te digo, la gente... La aeromoza con los paracaídas en la espalda... En la espalda, una chica que estaba rezando, te digo, unas personas rezando, histéricos, arriba del avión, al final nos dicen que habían problemas con los vientos, que no podían aterrizar en esta situación, que estaba muy peligrosa, la pista muy mojada... ¿Qué hicieron? ¿Encontraron un viaje al tiro a Brasilia? Encontramos el viaje de inmediato a Brasilia, y en medio, como te digo... ¡Qué lata por los que tenían que bajar ahí! Claro, cuando llegó el avión a Brasilia, todos aplaudiendo, nosotros... Cuando gracias a Dios, la gente bajaba y besaba la tierra, ¿no? Llegamos ahí y efectivamente nos encontramos en el aeropuerto con algunos amigos ufólogos del nordeste brasilero, que justamente estaban los organizadores del congreso anterior, que fue el congreso latinoamericano, de ahí llegamos directamente al Hotel Carlton, que era el hotel que nos esperaba. Había una cobertura periodística, te digo, salvaje... Habla de que fueron más de 150.000 personas las que pudieron asistir, de alguna manera... Exacto, un poco menos. Ahí te digo, entonces entendamos que para un evento, para tal cantidad de gente, es obvio que causa interés en los medios de prensa, ¿no? Yo te digo, estaba hasta la televisión rusa, la televisión británica, todo el mundo pendiente del evento. Nos llamó mucho la atención, como te digo, y nosotros llegamos y ya los cables habían informado el asunto de la creación del comité, se habían informado muchas cosas, entonces... Eso fue lo que te sorprendió en la conferencia de prensa, cuando ustedes tuvieron que entregaron una conferencia de prensa en representación de Aion y de Chile. Exacto. Lleno de periodistas de todas partes del mundo, y hubo muchas preguntas que a ustedes los sorprendieron, ¿no? Exacto, fue bastante increíble que estuviera muy enterado, es como una chica de Costa Rica que me dice, oye, ustedes fueron los que estaban arriba del techo, estuvieron en avistamiento, en Santiago, sí, etc., etc. Y la situación que a Aion, me di cuenta, te digo, no había evaluado lo que éramos hasta que realmente estuve fuera, porque nos conoce todo el mundo, digo así textualmente, todo el mundo, impresionado por la recepción que tuvimos a partir de los promulgados norteamericanos, a partir de Michael Leitman, de la KNCNI, a partir de Robert Sims, en representación del Dr. Lear, estos extractores de implantes que inclusive me tenían un regalo preparado desde los Estados Unidos, y diciendo que la investigación de Aion en este minuto está ocupando espacios en todo el mundo, está haciendo motivo de atención de muchas partes, y estoy yo feliz, súper feliz, generalmente. Bueno, acá recibimos cables de agencias tan importantes como EFE, que son cables a nivel informativo, periodístico, mundiales, y donde informaban sobre este foro, y este, claro, este foro mundial en Brasil, y ustedes salían mencionados como el segundo, o sea, Aion, me refiero a, así me refiero, y Chile, salían mencionados como la segunda potencia a nivel de investigaciones tecnológicas. Exacto. Y eso se ve a ustedes. Exacto, exactamente, como la segunda potencia. En España creo que les llamaron los monstruos de Chile, ¿no? Claro, los monstruos de Chile, como nos denominaran los españoles por nuestra ponencia, que dejamos a Chile demasiado alto, te digo tanto, que yo me asusté un poco, en el sentido de que, mira, generalmente me gustó la recepción que tuvimos, o sea, la recepción a nivel de los propios frasileros, de la propia gente, y, te digo, del mundo en sí, estaba, por ejemplo, Mauricio Vallata y Roberto Pinotti, editores de una de las revistas más importantes ufológicas del Brasil, quienes consideraron a Aion el mejor equipo en este minuto americano, uno de los mejores americanos comparándonos con el Cufos Center de los Estados Unidos, y el mejor equipo latinoamericano, evidentemente. Ahora, la posición nuestra fue clara, es una posición científica, entonces eso nos permite no casarnos con dogmas a priori, no especular en términos de que si no tenemos manejo de datos, sencillamente no nos damos los saltos. Ahora, lo increíble, lo increíble te digo de todo, y te digo que yo quedé muy, muy impresionado, fue que al final del foro mundial, se acercó un personaje que había estado contemplando todos los días las conferencias, porque había senadores, diputados, etc. ¿Participaron autoridades, incluso del gobierno? Sí, del gobierno. ¿Pero que participaron diputados, senadores, ministros? Habían senadores apoyando la iniciativa, lo que fue la denominada Carta de Brasil, que te voy a comentar a posteriori, y justamente uno de estos personajes que se acerca al final, entre bambalinas, se presenta, mi nombre es Orlando, yo ares de Silva, etc., llega y este personaje, él dice llanamente, me dice que tenía ganas de conversar seriamente conmigo por la sencilla razón de que tenía que plantearme algo. Conversamos, hicimos un minuto, hicimos un paréntesis, me dijo que él era, él había considerado que las ponencias chilenas eran las más serias del Congreso, y que, dice llanamente, él quería tener una reunión para poder exportar lo que nosotros habíamos hecho en Chile, y crear un comité especial a nivel nacional, oficial, en el Brasil. Y precisamente, ¿por qué él quería hacer esto? Porque él era, este señor no es ni más ni menos que asesor de la presidencia, él es asesor del presidente Fernando Enrique Cardoso. Actual presidente del Brasil, ¿no? Del Brasil, asesor de... Oye, se le acercó a alguien más o menos importante, ¿eh? Muy importante, porque es un monobraso derecho de Fernando Enrique Cardoso, es decir, asesor de asuntos internacionales, asesor de la presidencia del Brasil, que se había acercado y nos pide directamente a la asesoría, nuestra organización nos dejó más que lado. Entonces, tuvimos una reunión estratégica por más de tres horas, orientando la política de cómo tiene que ser diseñada la situación a nivel del propio Brasil, y personalmente, bueno, vamos a tener una tarea muy grande y una tarea maravillosa, y digo maravillosa, porque asesorar a un país hermano como el Brasil, y a nivel de políticos de gran envergadura, y a nivel de una aproximación con el presidente Fernando Enrique Cardoso, para nosotros es un honor. El único país que fue invitado a participar en un proyecto para crear un comité oficial en un país hermano, fue, hay un presencialmente, lo que dice mucho de nuestro país, lo que dice mucho de nuestra organización. Ahora... O sea, yo lo encuentro espectacular, o sea... Efectivamente, yo no he querido levantar mucho polvo acá, porque hemos estado, hemos llegado con bastante cansancio, y efectivamente, creemos en lo personal que... creemos en lo personal que es una posición de avanzada la que hoy día hemos tomado. Ahora, te digo, bueno, hemos recibido invitaciones precisamente a partir de los propios organizadores de esta, los organizadores de los famosos congresos de San Marino en Italia, de Alemania también, para presentar lo que es nuestra organización. Se nos hizo prácticamente un homenaje Michael Maheisman de Alemania, arriba del propio escenario, cuando delante de todas las personas dice, habla de la situación de Chile y que dice textual, tenemos que estar orgullosos en este congreso que tenemos miembros de Aion que van a hacer su ponencia el día de mañana, etcétera, etcétera, y dejándonos, te digo, muy comprometidos, al otro día, te digo, yo estaba bastante tranquilo el día de mi ponencia, el único problema que tuve que al minuto de presentarme llega además de llevar el coordinador de todo el evento, va a presentarme y yo todas las filmaciones OVNI en los 40 minutos las tenía por orden, en un papel, y estoy al lado del estrado y empiezo a meterme la mano al bolsillo para sacar el papel y me doy cuenta que no estaba el papel en el bolsillo donde yo no te puedo creer lo había depositado entonces empiezo a meter la mano en otro bolsillo tampoco me empiezo a meter la mano en el bolsillo al final no ves que para nada la presentación que me estaban haciendo y yo metiendo en el primer aparezco metiendo las manos sacudiendo una saqueta por todos lados y al final no encontré el papel así que me lanzé a la chilena y yo muy desesperado porque para peor 20 minutos antes llegan y me dicen antes de mi ponencia habían dos amigos argentinos muy buenos amigos un saludo para la hermana República Argentina que también hicieron unas muy buenas presentaciones Roberto Banks y Alejandro Agostinelli y mis queridos hermanos y amigos por ahí dieron sus ponencias en español tranquilamente y llega justamente Adriana que es una de las asesoras de Ademar y me dice Rodrigo tú vas a tener que dar la ponencia en portugués porque los norteamericanos no tienen traducción simultánea del español al inglés y yo reclamando porque yo porque no le dije lo mismo a los otros reclamando y mi pura desesperación te digo me salió un portugués que en mi vida había hablado de manera tan fluida y menos mal y menos mal porque logré hacerme entender con la gente la gente te digo prácticamente fueron impresionadísimos con Chile se dieron cuenta que Chile es un país que tiene un peso importante y al final es decir el acoso de la prensa el acoso de la gente que no nos hubo un día que tuve seis entrevistas de un solo paraguaso el incidente de la bailona no solamente fue presentado en el foro mundial sino que se hizo un programa especial de la red Manchet en una de las principales redes de televisión y radio y revistas con el incidente nuestro precisamente o sea llegamos dando una vuelta al mundo exacto nos llegaron al estudio de la Manchet fue realmente te digo hay un programa televisivo especial que se hizo con respecto a este tema exactamente nos llegaron ahí al estudio entrevistando las imágenes de la bailona ahí te digo realmente fue fabuloso bueno hay harto hay harto que usar yo traje harto material que vamos a ir conociendo a través del programa traje una presentación en exclusivo de Jesse Marcel el hijo de Jesse Marcel JR quien es el oficial mítico del incidente Roswell el que dio a conocer los materiales de Roswell y que fue censurado y que en su homenaje se hizo una película en homenaje a él precisamente el hijo Jesse Marcel quien había tomado los metales del supuesto hombre de Roswell estuvo en el foro mundial tuvo la posibilidad de conversar con él conversamos también con Bob Hopkins tenemos las palabras de Hopkins en una conversación bastante interesante tenemos al mítico también Darrell Sims el especialista en abducciones y en extracción de implantes una entrevista también grabada para este programa así sucesivamente en un alto material tenemos un material extraordinario para todo lo que nos resta en adelante me gustaría hacer un paréntesis para dos cosas específicas Rodrigo a ver no tienen ninguna relación con lo que estamos hablando a ver el día de ayer Pamela Alejandra recibió a un auditor del programa quien nos entregó una carta y yo tú sabes que aquí las cosas las arreglamos y las decimos pam pam vino vino nos entregó una carta que pidió que fuera leída al aire dice lo siguiente como un simple aficionado a la ufología me dirijo a usted felicitándolo por las iniciativas que han llevado a cabo en conjunto con la fuerza aérea de Chile respecto al tema ovni por su intermedio quiero expresar mi admiración por el gran comunicador social que es el señor Martín Chávez y a todo el equipo de producción del programa La Bailona quiero decir que la carta viene dirigida a Rodrigo Fuenzalida de ahí que es la misma le piden a Rodrigo que nos dé las felicitaciones como conductor y al programa como producción dice escribo la presente en esta oportunidad a objeto de expresar en los mejores términos una crítica a mi modo constructiva y que me ha tenido muy inquieto desde que empecé a escuchar el espacio de ufología hace ya un buen tiempo señor Fuenzalida creo que su espacio adolece de falta de pluralidad digo esto porque no escucho conceptos ni verdades más que los suyos en cierto modo creo que usted se arroga la verdad absoluta en el tema ovni usted dice no escuchen esto o aquello porque definitivamente no es así lo único cierto y verdadero es lo que digo yo me pregunto ¿qué diría Luis Ruiz Nogues? porque supongo que sabe quién es si supiera que usted postula que en la comuna de Providencia en Santiago de Chile deambulan seres extraterrestres ¿qué cree usted que pensaría de esto Ramón Vega? ¿acaso no sería riesgoso para su proyecto con la FACH? ¿por qué debo yo creerle a usted semejante cosa si usted descalifica al resto de los ufólogos? supongo que no que no negará esta situación en vista y considerando que puedo mostrarle una grabación del programa La Bailona en la que usted afirma a micrófono abierto y en tono de mucha ambigüedad aduciendo una fuente según usted confiable que hay seres extraterrestres en Providencia yo tengo que hacer una pausa aquí para confirmar lo que dice nuestro amigo lo que nosotros hicimos fue conversar de un caso de una denuncia que recibió Aion como muchas y de varias tipos que recibe Aion y que esa denuncia la comentó Rodrigo Fonsalida aquí en el programa no lo está aquí en el es él el que está aludiendo él está diciendo que hay seres extraterrestres en Providencia nosotros no hemos afirmado de ninguna manera que es extraterrestre en Providencia claro lo que yo recuerdo de ese programa es que tú hiciste el comentario de una de las denuncias que habían recibido nunca dijiste yo creo o yo afirmo que esto es verdad en absoluto en absoluto sugiero humildemente dice que el espacio abra sus fronteras y haga que la gente se interiorice cada día más acerca de los fenómenes de la fenólogía digo la folcloriosidad y la etimología que encierra el tema UFO bueno eso lo hacemos todos los días siempre se abren los teléfonos para que la gente pueda llamar preguntar opinar etc dice sería bueno escuchar todo aquello que fuera considerado un fraude y todo aquello que fuera considerado como serio por ejemplo sería recomendable invitar al mismísimo Luis Rodríguez Núñez invitar a Salvador Freixedo a Jaime Moussan a Juan Ballester Olmos ¿quiénes son? bueno invitarlo habría que pagarles el pasaje no son chileros no, 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 no invitarlo bueno a Jaime Moussan Luis Rino Guiés y toda esta gente bueno yo tengo contacto prácticamente con con toda la gente de la ufología en este minuto en el mundo y efectivamente nosotros hemos hablado y hemos denunciado los fraudes es decir que quede claro que a nuestro amigo que le agradecemos la iniciativa que él tiene pero si ha escuchado los programas efectivamente una de las cosas que ha realizado este programa es denunciar los fraudes de ninguna manera me ha adolecido verdad absoluta nunca he dicho esto es y esto no es sencillamente hemos sido taxativos con la idea de que existe una ufología una ufología de rigor y existe una ufología también comercial y eso lo hemos dejado claro en todos estos programas y una de las situaciones que nos hemos planteado es efectivamente dejar claro qué cosas qué cosas qué dentro de esto y bueno hay amigos auditores que les ha gustado otro amigo que no les ha gustado pero efectivamente consideramos que cuando hay que decir las cosas por su nombre hay que decirlas por su nombre yo no me adolezco ni ni esto de que qué pensaría Luis Rino Gués a mí sinceramente no me interesa mucho lo que piense Luis Rino Gués porque es un ufólogo bastante prestigiado pero hasta este minuto el aporte o el desaporte de Luis Rino Gués mientras no tengamos un contacto directo con él va a quedar siempre en el aire él dirige una muy buena revista perspectivas ufológicas es un muy buen ufólogo precisamente mexicano y que ha intentado hacer las cosas también ser en su país también ha tenido problemas porque Luis Ruiz sí de repente ha adolecido el problema de arrogarse de repente autoría de o o o o arrogarse una especie de absolutismo ufológico en México lo cual yo hallo complicado y efectivamente aquí la situación está clara es decir en este programa ION fue invitado en alguna medida a participar y nosotros nos hacemos efectivamente responsables de la información que se vierta por estos micrófonos en esa medida guste o no guste el filtro va a pasar siempre por nosotros dice además que historias podría contar Carlos Eduardo Jerez el hombre que viene del planeta UNMO y se dedica a fabricar papel higiénico en Cuba que mensajes nos pueden dar aquellos ufólogos que están a punto de sostener que el fenómeno OVNI proviene de un origen terrestre recomendaría invitar a Omnek la mujer que dice venir del planeta Venus y que nadie le cree recomendaría invitar a Valtor si es que aún está vivo extraterrestre que trabajaba para el pentágono en la década del 50 y que tampoco nadie le cree por lo incoherente de su historia recomendaría invitar a Ronnie Hill con su extraña y polémica fotografía tomada en 1969 y que nunca fue sometida a análisis por supuesto infaltables a esta invitación debieran ser Joseph Allen Hynek y Jacques Vallée autoridades mundiales de la ufología que con su sola presencia le darían una enorme categoría al excelente espacio de la bailona yo aquí tengo que decir que ambos de alguna manera han estado en el programa hemos escuchado grabaciones y Rodrigo siempre se refiere a ellos yo diría que nuestro amigo bueno igual buena su intención que se ponga al día un poco con los programas porque no he querido si seguís citando a Jacques Vallée nomás para no cansar al resto de nuestros amigos auditores a Valée lo conocen muy bien al doctor Hynek para qué decir con el resto no me interesa honestamente porque desordenarle la cabeza a la gente con fraudes efectivamente me dicen denunciar los fraudes efectivamente hay fraudes que los dejamos fuera hay situaciones que también las hemos explicado yo creo que hay que colocarse como al día déjame terminar porque dice quiero dejar en claro que soy absolutamente creyente en el fenómeno ovni y tengo fe que algún día podremos hacer contacto con seres no de uno y difiernan de ello a ver aquí es que voy a decir algo después al final si el planteamiento es serio apoyándose en bases y pruebas que sea gente quien así lo dictamine que el fraude o la verdad no hablen por boca del señor Fensalida sino por boca de los mismos personajes que han hecho de la ufología un tema interesante el señor Fensalida ya es una gran autoridad de la ufología y no necesita descalificar a sus pares si estoy equivocado en mis conceptos ofrezco mis más sinceras disculpas ya que no tengo ningún temor a quedar como el tonto el malo y el feo de la película el fenómeno ovni nos demanda ese sacrificio lo dicho anteriormente constituye una inquietud que yo tengo y deseo que el señor Rodrigo Fensalida me la despeje por intermedio de los micrófonos de Radio Menería que quede claro que mi opinión la expreso responsablemente con nombre y apellido eso es verdad viene con nombre su identidad su dirección su teléfono y todo finalmente con mi mejor buena onda y mis más sinceros deseos llaneros de que hay en Chile el espacio de ufología y el extraordinario programa La Bailona perduran el tiempo como un genial aporta la cultura del país me despido sin otro particular a ver yo creo que el haber dado lectura de esta carta habla un poco de con la claridad que por lo menos yo y nuestro programa intenta trabajar diariamente con ustedes con respecto a algunas cosas que aquí hay algunos comentarios que son críticas constructivas directamente al programa habla que si existe fraude o no que ambos hablen por sí solos y sea la gente los auditores que les juzguen y disiernan de ello una de las cosas que siempre me he preocupado con Rodrigo es de mencionar que todo lo que acá comentamos o informamos no lo crean sino que ustedes se dediquen a ser de alguna manera los investigadores estar pendientes mirar el cielo lo que aquí damos como información es la información que recibe Aion entonces y por supuesto la gente después decide si lo que escucha lo va a creer o no por lo mismo abrimos nosotros los micrófonos casi digamos en el tercer bloque con Rodrigo y la gente habla da su opinión dice que está de acuerdo o que no está de acuerdo o si no hace las consultas que estima conveniente exacto bueno a Ricardo le agradecemos la carta yo lo veo bien intencionado Ricardo lo que sí que hay algunas situaciones un poco ambiguas precisamente una de las de los de los acuerdos que han llegado o que hemos llegado todos los ufólogos es efectivamente ser responsables entregando todos los antecedentes de los fraudes cuando estos son y efectivamente nos hemos dedicado bastantes programas a decir las cosas como hay tan pan pan vino vino están así y nosotros dimos la noticia dos semanas antes de que se oficializara para todos los medios de comunicación con respecto al comité que se iba a organizar en Chile además la gran mayoría de las informaciones o denuncias que Rodrigo manifiesta en el programa generalmente las apoyamos cuando hablamos por ejemplo de lo que ocurre en una isla al sur del país o de lo que supuestamente ocurre en una isla del país pusimos una grabación que digamos de alguna manera era base para hablar del tema es decir no damos cualquier tipo de información acá claro ahora ahora de todas maneras de todas maneras insisto hay unas situaciones un poco que hay que dejar claro nosotros nunca hemos nunca hemos descalificado tampoco a colegas ufólogos por esta vía a mi me han pedido opinión sobre ciertas personas y las he dado de ninguna manera si tuviera que descalificar por de repente por el poco aporte o nada realmente por una situación de ética me mantengo en reserva tengo muchos reparos en este minuto sobre cómo se hizo ufología en nuestro país y todo lo contrario yo creo que rendimos un lindo homenaje hacia algunos programas atrás al desarrollo de la ufología en Chile ¿te acuerdas Martín? nos topamos ahí con Willy Wolf y otra gente que realmente hizo aporte interesante y que generó una memoria histórica ahora el resto yo creo que en todo caso tenemos que agradecer y que nuestro amigo se ha dado el tiempo de escribir la carta de pensar en nosotros de haber venido porque así este programa va creciendo cada día más con la participación de ustedes ahora te agradecemos Ricardo lo que sí que hay algunas cosas yo por ejemplo voy a ser re concreto él menciona gente que tenemos que invitar préstame la hoja número 2 él hace mención incluso una a ver él hace mención acá de Carlos Eduardo Jerez un hombre que dice venir del planeta humo y se dedica a fabricar papel higiénico en Cuba ¿por qué ni siquiera hemos intentado hacer un condado telefónico con él? porque eso está absolutamente desmentido el informe humo se comprobó que no es cierto traer o invitar personalmente o telefónicamente a Omek Omek una mujer que dice venir del planeta de Venus y que nadie le cree nadie le cree porque no ha podido probar nada todavía voy a hablar directamente que eso eso sí que es irresponsable porque eso a nuestro amigo le pediría a Ricardo que averigüe bien quién es Omek Omek yo precisamente estuve en el congreso de ufología ahora con Wendell Stevens quien fue el que dio a conocer este caso nosotros hace alguna vez hablamos al respecto y precisamente yo creo que cuando se toman personas que tienen problemas de alteración a la personalidad y se les infla y se les se les coloca en un medio de prensa lo único que uno hace es intoxicar bajar el perfil al tema y efectivamente se hace todo lo contrario a lo que es informar sino que es desinformar y creemos que hay que estar que ser lo suficientemente responsable y mientras esté en este espacio les guste o no les guste las cosas van a pasar por un filtro ahora él agrega que por supuesto infaltables a esta invitación debieran ser Joseph Allen Heineke y Jack Ballet bueno ellos ya estuvieron en nuestro programa en el estado y van a seguir estando tanto Heineke como Ale son prácticamente el pilar estuvieron en una entrevista y todo y más y además Rodrigo siempre hace mención bueno agradecerle a Ricardo gracias por la carta y ahí hemos respondido algunas en algunas que hay razón y en otras si 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 así no lo ha estimado Rodrigo se lo ha respondido pero así con la claridad y cara a cara frente a frente y sin vueltas al estilo de la bailona y lo segundo por este paréntesis Rodrigo es porque voy a cumplir dice me dirijo a ustedes con el fin de intercambiar información referida al fenómeno ovni y a la ciencia hermética antes de continuar con el tema me presento mi nombre es Mario César Casadei tengo 25 años vivo en la localidad de Firmat provincia de Santa Fe República de Argentina hace 6 meses que escucho su programa que es muy interesante y tomé la decisión de contactarme con ustedes ya lo hice por primera vez vía telefónica desearía tener un contacto más directo con usted o con el señor Rodrigo bueno la carta viene dirigida a mí por eso dice o también con el señor Rodrigo Fonsalida nos manda su número telefónico su fax etcétera y dice le quiero contar que estoy interiorizado en ambos temas pero tengo mayor interés por el fenómeno ovni en general teniendo mucha y variada información sobre contactados avistamientos casos de hombres de negro asentamientos ya sea en mi país o en el resto del mundo tengo relación directa con un amigo en la provincia de Entre Ríos que recibe mensajes de seres extraterrestres por telepatía y clarividencia desde hace varios años posee la grabación de un mensaje del comandante Astar Astar Cherán recibido por el profesor José Rodolfo Forero el 2 de enero de 1981 en Caracas Venezuela el mismo se trata sobre predicciones hasta el año 2009 bueno nos cuenta muchas cosas que ha realizado él y finalmente dice ya que no existen demasiadas posibilidades de compartir estas informaciones desearía si no es demasiado atrevimiento ser un corresponsal del señor Rodrigo ofensalía en mi país Argentina ya que porque lo escuche en su programa de radio tengo entendido que es un investigador del fenómeno OVNI le adjunto a la carta un mapa con mi ubicación geográfica y le comento que la distancia que nos separa es de 1200 kilómetros y aunque usted no lo crea recorrí todos esos kilómetros en mi moto junto a un amigo en el verano del año 1996 quedando asombrado de las bellezas de su país a la espera de una pronta respuesta saluda a usted muy cordialmente Mario César Casadei de la República de Argentina específicamente de Firmat Santa Fe Argentina te entrego la carta yo te había manifestado que había llegado carta o que ya están comenzando a llegar carta del extranjero para ti donde nos están escuchando aquí va el mapa donde vive nuestro amigo un saludo para Silvana también de Argentina que ya nos llegó también su carta que luego la voy a responder ahí cumplí estoy cumplí perdón Mario César un fuerte abrazo a la distancia esperamos tomar contacto contigo y con otros amigos también de la República hermana de Argentina que están bien activos también y que les interesa el tema y que bueno los ovnis no tienen patria claro un saludo también fíjate a Bolivia estamos recibiendo cartas de Cochabamba específicamente de Bolivia donde también nos están escuchando y también se están haciendo parte por intermedio de cartas Mauro rápidamente ¿cuál es la dirección de la bailona en minería? esto vaya para nuestros amigos en el extranjero Argentina Perú Bolivia ponen todo Sudamérica y el resto del mundo que por onda corta escuchan la transmisión de la bailona en minería desde Santiago de Chile para todo el país y todo el mundo perfecto nos pueden escribir a dos direcciones a la casilla 2626 Correo Central Santiago o a Miguel Claro 161 Providencia que es la dirección exacta donde están obligados los estudios de radio y minería Miguel Claro 161 Providencia Santiago exacto la bailona en minería se transmite desde Santiago de Chile para toda la nación la carta por supuesto a nombre de Martín Chávez o específicamente del panelista o opinólogo del programa a quien ustedes quieren hacerla llegar incluso las admiradoras de Mauricio le pueden hacer dedicar cartas también acá los admiradores la Pamela como más de algunos que llaman y también puede llamar ah la Pamela por acá no me ha dado cuenta ya no importa Rodigo volvemos ahora a lo que conversábamos ¿qué fue lo más interesante que pudiste rescatar de todo lo que ha ocurrido en el foro mundial allá en Brasil y de Brasil? bueno de las cosas interesantes fueron muchas yo diría que bueno las filmaciones de la Discovery las nuevas filmaciones del Discovery la filmación realizada por algunas misiones rusas también sobre la Tierra bastante impactante el caso mítico del OVNI supuesto que acosó Arizona a principios de este año también un descenso de un OVNI en Sudáfrica el año 94 en mayo que fue espectacular porque fueron 65 niños de un colegio que tuvieron un encuentro cercano al tercer tipo ¿cómo fue? Zimbabue fue espectacular en pleno día un OVNI desciende y en un colegio con 65 niños tienen la posibilidad de contemplar el descenso de tres criaturas ¿de qué tipo? pequeñas de pelo largo muy largo con ojos grandes abultados y una de ellas se dirigió a los chicos le digo que ola grande es decir hubo una una estampida de gente y les dejaron hasta un mensaje les dejaron hasta un mensaje un mensaje de carácter ecológico a los niños que en manos de ellos está el futuro de la Tierra porque hasta este minuto la Tierra estaba pasando por problemas y podía suscitarse una situación de autodestrucción perdóname pero estos seres son nuevos yo no conocía seres bajos de humo grande y de pelo largo como decían de pelo largo estas cones ¿se habrán puesto atrás los seres de Cromwell? y te digo 65 chicos presentaron las filmaciones los chicos impresionados los dibujos de los chicos también ¿qué filmó eso? eso habló por algún profesor Michael Hissman estuvo allá el doctor John Mike de Harvard también estuvo allá realmente fue un hecho hermoso anecdóticamente hermoso y 65 niños es como bien directo el asunto del encuentro cercano estuvo Boris Churinov también de Rusia hubo también un cosmonauta ruso que presentó una ponencia sobre el problema de los ovnis al interior de la propia Rusia ¿por qué? ¿es un problema grande? los propios inclusive están mucho más abiertos los militares rusos que los norteamericanos militares rusos han proporcionado fotografías y filmaciones ovnias a los investigadores allá en Rusia ¿no te puedo creer? sí están muy abiertos al tema yo quedé realmente impresionado porque se reúnen a nivel oficial etcétera muy 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 avanzado el que destiñó un poco fue el representante de Francia toda una ponencia sobre los documentos Majestic 12 y la desclasificación de documentación en Estados Unidos no sé por qué hablo de Estados Unidos y en Francia tienen casos realmente fabulosos estuvo también Jaime Monsan mostrando algunos films y un polémico films tomado en México donde se presenta un disco volador con todas las características del disco volador habitual y precisamente digo polémico porque es tan buena la filmación que que parece que fue armada pero lo más increíble es el hecho de que es tan buena la filmación sin embargo le llegó el tape anónimo de manera anónima las cosas anónimas siempre hay que tenerles mucho cuidado desde el momento en que no hay un pero es que puede haber una reacción también de eso puede haber alguien que de repente observa algo lo logra filmar lo logra grabar que se yo y no quiera no sé atraer mucha atención y haga llegar una copia yo digo que lo de Maussana es demasiado bueno es demasiado bueno es demasiado bueno como para creerlo es demasiado bueno es decir es que yo yo no estoy debiendo a que no sea todo lo contrario muchos pensamos ojalá que sea efectivo pero hay que dedicarle una investigación lamentablemente claro lamentablemente es anónimo y una vez presentó Jaime hace un tiempo hasta un caso igual anónimo y que resultó ser una broma de un ufólogo norteamericano entonces yo le o sea Jaime Maussana hasta el mismo ufólogo le hace un broma claro le hicieron una talla un ufólogo en el Bronx soltó un globo a distancia y lo envió a Maussana Maussana lo presentó a un ufólogo gigante como un ovni y resultó que fue una talla realizada por un ufólogo llamado Manuel Fernández de allá del MUFON de Estados Unidos para ver si te está un discernimiento por identificar un ovni o no ahora Jaime yo lo noté honesto sinceramente lo noté honesto en su posición y yo le deseo lo mejor del mundo para finiquitar la investigación porque todos saldríamos beneficiados entre paréntesis precisamente trajimos esta grabación acá trajimos mucho material todo lo de las soldiers 6 todas las filmaciones presentadas en este evento las traemos en este minuto en nuestras manos y eso van a ser presentadas en las charlas en las charlas sobre el foro mundial ahora eso cuando comienzan las charlas del foro mundial no sabemos todavía porque estamos con mucha actividad pero vamos a informar por medio de este programa una conferencia especial que se hace sobre el foro mundial y que trajimos prácticamente a los amigos que no pudieron desplazarse a Brasil van a poder ver lo mejor del foro o sea alguien nos trae el seminario y el foro desde Brasil a Chile bueno se presentó completa la famosa entrevista al Alien en la base de Nevada ¿qué entrevista es esa? perdón yo no tenía idea la entrevista en mayo en mayo de este año en el foro chileno en el congreso chileno se trajo una película corta una película sí, sí, recuerdo que nosotros decíamos que para y seguimos manteniendo nuestra posición que es un fraude muy bien esto con la finalidad un fraude comercial la cosa es que este minuto todavía desde el mes de mayo hasta hoy día no se soluciona el dilema y esta vez fue presentada la película entera donde aparece la criatura ahí en frente de los militares y inclusive termina y viene traducido y todo viene con música porque es un film silente es un film silencioso y tú ves la criatura mirando balbuceando abriendo la boca moviendo su cabeza es una cosa bien extraña yo personalmente pienso que es un fraude y la persona que lo presentó lo presentó sin comprar los derechos de la filmación le llegó por otro lado y lo presentó de manera heroica dijo si esto tiene que ser que se ha dado a conocer al mundo si es verídico no puede cobrarse por esto y si es un fraude tiene que conocer quien hizo el fraude entonces presentó la película entera y sin ningún temor sin ningún temor y después bueno hubo también una filmación interesante de Israel Israel justamente investigador Israel presentó lo que para él significa los ovnis para él los ovnis son el retorno de los ángeles bíblicos esto lo dice un propio israelí un propio judío habla de que el retorno de los ovnis la oleada ovni en Israel corresponden a la vuelta de los ángeles bíblicos inclusive hay una imagen espectacular de un objeto a gran altura donde se ven pequeñas ventanillas se hace una compresión de la imagen yo veo ventanillas en este objeto ahora también interesante la presentación de Graham Bersall Graham Bersall es uno de los ufólogos más top de Inglaterra él dirige la revista UFO Magazine una revista muy 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 interesante muy serio Graham te digo nos hizo una entrevista al final de cuando supo que estábamos ahí tuvimos una posibilidad de compartir bastante con Graham y mostró una ponencia realmente fantástica sobre los ovnis en Inglaterra hay una filmación muy muy divertida donde salen dos niñitas entre 8 y 11 años que están filmando un ovni por la ventana de su casa y dicen mami nos vienen a visitar los aliens no te puedo creer mami los aliens parece película de la profecía de un agotocino levantar una chicoca nos van a rastar y están filmando así y un colador de verdad uno lo ve así bueno toda esta socialización con el tema ya les permite a los niños tomársela de manera mucho más relajada y hubo un un ufólogo realmente que fue Sun Chi Lee de China eso te iba a preguntar que trajeron los japoneses que trajeron los chinos luego Sun Chi Lee una excelente persona una persona muy grata realmente quedamos con una impresión muy agradable es un investigador muy acucioso él nos habló de su organización que tiene 50.000 asociados en China ah ya son poquitos son poquitos 10% de la población ahí China son 120 millones de chinos están muy atentos a la ufología nos habló de esas cifras fiderales y nos presentó dos casos tres casos realmente y uno dos de ellos nos parecieron muy curiosos porque están muy como mezclados con el folclore chino y y la quizás la realidad de un abducido chino que era secuestrado de una nave que según Sun Chi Lee la describía como una nave con forma de escorpión y de color blanco parecía Japanese Animator es decir la animación japonesa de la cosa y sentíamos que estábamos como muy y apareció oxila también después oxila claro muy el 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 ámbito cultural el manga chino que es bastante más dicen más trabajado que el japonés tiene varios elementos a nivel de cómics también y este ser al interior de este escorpión habría mantenido relaciones sexuales también con una alienígena y que según Sun Chi Lee habría quedado le habría quedado gustando el cuento entonces todas las noches salía a ver si lo venían a secuestrar de nuevo eso despertó gran hilaridad en la gente posteriormente el habla del caso de otro de otro secuestrado que era secuestrado y lo llevaba el ET llevaba al APA al propio abducido bueno tienen una cultura que hay que tratar de entenderla ¿no? ellos le han mezclado mucho con el folclore o sea más bien con la tradición de ellos una nave con forma de escorpiones como el chino el otro que te llegue justamente los relatos chinos hablan mucho de los héroes montados arriba de dragones que viajaban montados arriba de dragones de acá aparece justamente al revés el tipo al APA el ET este ET supuestamente viajaba volaba a 10 metros del suelo se subía a una montaña a 10 metros de encima de la montaña y viajaba a una velocidad de 500 kilómetros por segundo y que este ET lo tomaba y lo llevaba directamente al interior de un recinto militar ultraestratégico y siempre los militares veían la situación veían una ráfaga de luz y este caprecino adentro del recinto sin que venciendo todos los obstáculos y todos los sistemas de defensa y luego provocó un problema a los militares ahora el otro también pero esperate tú hablaste que te llamó la atención especial uno de tres porque los otros dos entendemos un poco de que es difícil poder comprenderlos con nuestra cultura porque es bastante diferente a la de ellos y se nota que hay una mezcla de cosas ¿no? pero ¿cuál fue esa tercera que te llamó la atención? un descenso un ovni que dejó prácticamente un kilómetro y medio en radio de árboles completamente destruidos un kilómetro y medio es decir un diámetro bastante grande es una especie de Tungushka como el incidente Tungushka del año 1908 ¿cuál es ese? Tungushka en el año 1908 se produjo una explosión en la Siberia rusa y precisamente quedan una gran cantidad de árboles diría yo son varios kilómetros de diámetro a la redonda son 500 kilómetros creo de árboles que quedan completamente chambuscados quedó la grande allá en la Siberia y todavía realmente es un misterio hay quienes se casan con la tesis de de que probablemente cayó un meteorito otros que cayó un cometa en la superficie personalmente no puedo no puedo especular más allá porque la cosa no está clara ahora acá hubo avistamiento de ovni hubo vieron el ovni a distancia descender y después tomar altura pero es una gran cantidad de evidencia física muy contundente fue uno de los primeros ufólogos en presentarse ahora personalmente uno de los ufólogos que me llamó más la atención por su rigurosidad fue Peter Davenport de Dinamarca Peter realmente es un excelente expositor que un tipo muy 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 riguroso realmente me llamó la atención salimos a felicitarlo y lo único que salimos a felicitarlo fuimos los latinos nos dimos cuenta que los latinos estamos teniendo una mentalidad más pérpicada un poco más fría más pegada con los pies en el suero porque Peter tiró varios palos a estas definiciones de preconceptos a la definición extraterrestre a ver sería reinteresante que las contaras acá claro pero esperamos una cosa para conocer esos conceptos y todo aquello usted nos espera un minuto estos son los auspiciadores que hacen posible que la bailona esté todos los días en el aire y en sintonía andamos con Rodrigo de la exposición realizada por una persona que realizó críticas que creo que son bastante bastante entendibles y lógicas y constructivas para no llegar y tragarnos cualquier cosa que se nos pueda contar como experiencia ¿no? Peter precisamente colocó varios ahí varias preguntas que nosotros siempre las hemos colocado y que nos llevaron precisamente a dejar la hipotesis extraterrestre como una de tantas él hablaba de que existe un fenómeno que no es identificable y una anomalía en el espacio que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que existe algo muy concreto existe un fenómeno reconocido existe un fenómeno pero la característica particular a este fenómeno es que es inteligente ahora que sea extraterrestre ya dejémoslo en teoría porque también existen otras que son también no sé lógicas si se quiere si es que dentro de este fenómeno existe la lógica aquellos de esa teoría por ejemplo que habla de que sean viajeros del futuro aquella teoría que habla de de que es un fenómeno terrestre de no sé qué índole pero no sé por último de una raza subterra no sé hay muchas teorías hay gente me da la impresión lo comentábamos fuera de micrófono que gente como los investigadores norteamericanos son muy creyentes o se casan mucho con la teoría de que son extraterrestres y no creen de que esto pueda ser de gente viajera del futuro o gente que no sé viva de algún sistema diferente al nuestro es la misma tierra exactamente existe también ojo una teoría que habla de seres de otra dimensión y lo que un único va a hacer es venir a esta dimensión que es la dimensión de lo material Jack Ballet hemos hablado bastante de la teoría de Jack Ballet de Hynek también y personalmente Pete dejó como digo varias preguntas abiertas si efectivamente lo que la gente cree ver o dice ver es efectivamente un fenómeno ovni son seres extraterrestres o es un estímulo que no es entendido y que pasa por un filtro que tampoco entiende que no es un observador calificado lo que está viendo y de ese filtro pasa a la mano del ufólogo que anda persiguiendo dentro de lo no identificado algo que él quería identificar en términos de una hipótesis extraterrestre es decir pasa por tantas manos contaminadas a veces un estímulo y de ahí pasa el informe como ovni o como nave extraterrestre más bien dicho que ovni dejó preguntas muchas preguntas más que respuestas en un ejercicio intelectual para mi entender muy importante y Pete te digo se ganó todo el respeto lo aplaudimos bastante a los pocos que aplaudíamos a Pete porque a muchos no les gustó va ahora y quedó solo prácticamente en el congreso porque al resto de los ufólogos no les gustó mucho esto de que se les dijeran no porque todos se casan en la hipótesis extraterrestre y se quedan completamente reducidos se atan las manos a un conjunto de posibilidades ahora personalmente también allí te digo bastante interesante la posición de Roberto Pinotti del Centro Nacional de Ufología de Italia ellos tienen alemán no era por el nombre no era ellos tienen una cantidad de datos una cantidad de informes pero cuéntanos que más interesante es más yo lo tenía como pregunta que fue lo que aportó la zona europea países tan importantes como Francia Alemania documentos oficiales del Ministerio de Defensa de Italia donde no solamente aparecían observaciones ovnis sino aparecían encuentros con humanoides si los encuentros con humanoides ya estaban siendo clasificados en el interior de la defensa de Italia lo que yo dije es realmente fantástico Pinotti también presentó algunas fotografías ovnis encuentros esteticanos del tercer tipo que habrían acontecido en Italia uno realmente espectacular en el cual un ovni se paseó entre uno de edificios a las 4 de la mañana con los tripulantes al borde del plato como haciendo un skateboard Pinotti bueno es un prominente sociólogo junto con Mauricio Vallata que entreprendente nos entrevistaron para un programa que ellos tienen y nos preguntaron sobre el fenómeno de las abducciones en Chile y estuvimos ahí explayándonos bastante sobre el fenómeno de las abducciones y ya habían encontrado estos parámetros en común entre lo que pasaba en Italia y acá en nuestro país ahora ellos son también defensores de la autopsia ellos defienden la autenticidad de la autopsia y Mauricio allá tuvo una conferencia sobre la autenticidad tú hablas de la muñecopsia como le dicen ustedes la muñecopsia y ellos no ellos el Pinotti que es muy riguroso yo les digo pero como te puede estar creyendo semejante semejante poneco como dicen los brasileros al muñeco o para ecopsia no ellos dicen que tienen me mostraron inclusive los certificados de la inscripción del copyright de la autopsia de Rai Santilli la inscripción donde salen los datos fidelignos supuestamente y ahí aparece que viene el año 1947 etcétera 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 y dice el textual mostraron imágenes de la segunda autopsia ¿qué tal? imágenes la traes tú abacado ¿no? sí traigo las imágenes congeladas donde sale una segunda autopsia donde sale una criatura idéntica a la primera pero sin los machucones en el cuerpo y con otro otro tipo de cerebro inclusive y dicen que Santilli está guardando la película para el próximo año el resto de la película que viene mucho más fuerte y mucho más polémica ahora bueno parece que la polémica está abierta acá Hans Bersall es un escéptico para él es un montaje todo esto pero entre ellos se están sacando garras, uñas y todo eso pero fue un espacio importante para debatir sobre las míticas autopsias ahora otro punto también que a mi entender fue bastante polémico fue cuando se analiza el caso Roswell el incidente Roswell y aparece precisamente Jesse Marcel uno de los principales testigos de Roswell el hijo del mítico Jesse Marcel el oficial que habría llegado al área y que después él denuncia que todo se le da a un globo y después él manipula los pedazos y se da cuenta que no quieren un globo etcétera que años más tarde dice antes de morir que él tuvo en su mano un objeto que no era convencional él dijo haberse invitado en varias oportunidades por el regente de servicios de seguridad norteamericanos que quisieron increpar el mayor detalle sobre su observación sobre su observación del papá o de él cuando niño la de él cuando niño y lo que le habría contado al padre a posterior eso lo vamos a ir dejando más adelante no quiero contar eso porque tenemos una grabación exclusiva con Marcel ahora estuvo también Marc Anloto del Analytics Science de Boston que es uno de los analistas de las pirámides de Marte entregando sus conclusiones sobre lo que ha sido oye Marta le tiene que haber preguntado por qué la NASA mandó a Marte el famoso aparatito este a cualquier lugar menos al lugar donde supuestamente estarían digamos esta pirámide y las imágenes se refirió al respecto dice que la próxima misión de Marte la NASA se comprometió ante el mundo a colocar efectivamente la sonda en el lugar de Sidonia y en el lugar de la esfinge a favor o en contra es decir pueden que de repente la sonda nos muestre imágenes de algo que sea cualquier cosa menos una esfinge menos pirámides como también nos puede mandar y nos confirma que la fotografía es tomada desde ese sector del Marte que se le llama Sidonia como tú mencionaste si sean finges o pirámides ¿no? exacto yo ahí ahí sí que a la tendalacia bueno Marta el Loto ahora su partido defiende la hipótesis que son artificiales sí son artificiales y ¿y cuál es la teoría de él? que son construidas por una antigua civilización anterior a la terrestre y que es la cual nosotros descendemos nosotros descendemos de ellos exacto según Marta el Loto dura la teoría y colocó un análisis en ordenador colocó una pirámide de costado una de las del Marte y compara con las de Egipto y son idénticas te digo idénticas si quedamos de espalda y me traje esa filmación también aproveché de tomar la ponencia del Loto realmente extraordinario quizás una de las personalidades más cálidas con las cuales nosotros nos quedamos muy bien enlazados y que nos dio bastante nostalgia cuando se fue porque es un caballero es precisamente Colin Andrews Colin Andrews es el investigador de los llamados crop cycles de los círculos ingleses Colin fue invitado a participar tú te refieres a esos círculos que han aparecido en algunos sembradíos de trigo donde salen círculos perfectamente hechos etc pero a ver vamos aclarando las cosas yo vi por ahí en TV Cable en algún reportaje que habría se habrían descubierto a una pareja de gente de edad que habían hecho estos círculos colocándose uno de ellos con un o sea unidos por un lazo largo por un cordón ni lo que se yo y que se había puesto en el centro de este sembradíos y el otro se había puesto en el lado opuesto en el extremo opuesto y habría comenzado a dar un círculo perfecto porque esa persona la que hacía de centro digamos no se movía simplemente iba girando mientras que el otro iba caminando y así habrían logrado unos círculos prácticamente casi perfectos bueno Colin Andrews demostró ese mismo día cuando el señor hizo la conferencia de prensa demostró ese mismo día que eso era imposible que ellos han realizado los círculos de estos señores porque en este caso el investigador de UFO lo desmintió claro y lo probó tomó claro lo probó de inmediato tomó parte de la hierba por ejemplo y la hierba estaba completamente hecha a pedazos por la actividad mecánica versus los círculos reales en los cuales el pasto aparece completamente aplastado peinado ahora lo interesante lo interesante que descubrió Colin es que efectivamente hay ciertos ciertos trigos que aparecen en un sentido y ciertos trigos que aparecen en otro sentido y precisamente de acuerdo al sentido ponte tú de la dirección depende exclusivamente de unos nudos que están situados en la raíz imagínate lo rigurosos que son a la raíz que tienen dos nudos están ponte tú todos los pastos hacia el sentido izquierdo las raíces que tienen un solo nudo al lado derecho es decir es como claro hasta ese nivel de rigurosidad Colin se ha preocupado de verificar las antestesías de los crop cycles y cualquier persona que tuviera que falsificar tendría que venderse a la raíz y empezar a hacer nudos en la raíz y después de hacer el nudo en la raíz intentar doblar en una dirección y eso hacerlo en una sola noche lo hallo difícil ahora trajimos imágenes espectaculares de los últimos crop cycles donde aparece realmente una figura impresionante Colin me dijo esto viene de arriba no sé si son extraterrestres pejeros de otras realidades no sé si era una fuerza no sé si era de Dios pero estoy más convencido que nunca que esto es una fuerza que viene desde fuera bueno yo le dije a Colin mira nosotros tenemos a gente que en Chile hay círculos del año 1940 ah me dijo qué interesante pero pero tú no existías en ese tiempo no no existías en ese tiempo no pero tengo antecedentes y te digo una persona muy encantadora realmente un individuo de una dimensión espiritual y una dimensión muy grande que pretendemos traerlo a Chile a Colin Andrew sin duda vamos a vamos a hacer un evento grande con Colin y este investigador inglés te dejó un obsequio que luces con mucho orgullo claro así bueno estos fueron los norteamericanos realmente que estuvieron en en el museo Lufo y me trajeron acá un crop circus en una medalla y con mi nombre me emocionó bastante Rodrigo fue la salida en 1997 y yo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? me dieron más preguntas que respuestas pero es verdad lo que te digamos como te informaban como noticias de que tú en Estados Unidos eres muy conocido sí me conocen bastante y todo esto gracias también a la la hora de difusión de un gran amigo del grupo Skywatch Luis Sánchez que él es encargado de comunicar todo esto por la cadena CNI de Michael Lindberg y nuestras investigaciones también han salido por otras vías entonces el trabajo nuestro la posición la posición teórica tan avanzada llevó a que nos consideraran ahora para los congresos internacionales tanto en Alemania como en San Marino para el próximo año e inclusive tú ya recibiste invitaciones ¿no? invitaciones claro a San Marino gasto pago completo o sea lo único que quieren es que estés presente y no hayas a fallar ahora ahora realmente quedaron muy impresionados con la posición con la posición de los chilenos fue la periodista en la editoria de nombre Fluvia que ella hace una prestigiada publicación denominada Journalism Mystery una publicación europea italiana que tiene más de 30 años hablando de esos temas en esta publicación precisamente escribió el doctor Heineck escribieron grandes personalidades ballet etcétera y me hizo una entrevista por lo menos una hora y media ahí de Journalism y al final me pidió que por favor inclusive comenzara a escribir para esta publicación europea lo cual yo me sentí bastante honrado de que tengan de dar la posibilidad de que nuestro país se conozca la ufología a través de una publicación de este tipo te digo impresionados también por la por la por la acogida te digo la acogida de los ufólogos allá realmente fue los ufólogos húngaros Mario Usuel nuestro gran amigo por ahí muy simpático Mario tuvo una conversación de tres horas con el ruso Churinov no sé qué se contactaron si volvía telepático o no pero con unas cervezas de más ahí todos yo los veía a los lejos y jajaja riéndose conversando tres horas y cómo podía estar al lado el ruso si ninguna tanto Mario como él deben hablar de otros idiomas también claro telepatía yo hablo como tres idiomas español imbecilidades estupideces un par de tonteras también por ahí oye yo estoy dejando para al final al final te voy a preguntar qué fue lo que expuso la gente que representó a Estados Unidos cómo anduvo Centroamérica cómo anduvo qué sé yo países vecinos bueno ya nos comentaste algo de cómo habían dado a Argentina que no le anduvo no le fue muy bien cómo le fue por ejemplo a Perú qué sé yo Uruguay Paraguay Venezuela Perú no de los latinoamericanos solamente fueron los invitados los argentinos los chilenos no había más invitados no había más invitados el resto eran europeos y bueno y europeos y norteamericanos y asiáticos mexicanos mexicanos fue mauzán fíjate que Jaime yo pensé que iba a tener mejor mejor acogida por sus videos y fíjate que no no pegó en la gente no 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 provocó el el la 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 rompida el feedback de la exposición es decir que se había producido una conversión una discusión no no nada de eso no no produjo desde Oriente Medio de Oriente Medio a ver no no ahí no fue nadie fue del sudeste asiático Rusia Islandia los alemanes los alemanes bien bueno Michael Heisman representación de la ufología alemana dio una muy buena ponencia más bien internacional tomó algunos tópicos alemanes pero ese fue al resto del mundo él viaja el año pasado son 22 países anualmente los ufólogos a nivel de Michael Heisman además de Elbaez anualmente están recorriendo 24 22 países mínimos haciendo investigación como promoviendo también la investigación reciben invitaciones en muchas partes etcétera entonces tienen un training bastante entonces recopilan mucho material ahora Michael fue nuestro máximo te digo nuestro máximo uno de nuestros máximos promotores allá te digo a nosotros nos da un poco de cosas nos cortamos porque cuando llega inclusive estábamos en el salón de los conferencistas y llega Michael con sus cosas saluda a toda la gente y mira dice Chile Chile dice en la credencial claro ah ustedes son de ION si oh fantástico y se derretía un poco más de ver a la gente de ION y efectivamente veo la publicación de la revista Magazine 2000 donde sale sale ION salen las noticias desde Chile y y decían yo siempre los publico etcétera sé que están investigando muy bien etcétera y él nos promovió bastante y los alemanes están diría yo bastante avanzados ahora ellos muy casados con la hipotesis extraterrestre eso sí ahora Finlandia también el representante de Finlandia también una infología bastante interesante como te digo me llamó la atención que llegaron pocas filmaciones eso sí de UFO los que llevamos los máximos de filmaciones fue México y Chile quienes presentamos mayores filmaciones Mark Hemsman también llevó pero de distintos países del mundo llevaron informaciones las nuevas filmaciones del Discovery que las trajimos también a Chile y bueno ¿están en esa imagen? no es espectacular porque tú ves la Tierra la imagen de la Tierra y de repente ves una esfera acercarse acerca vos pasas acerca no más de 20 metros del Discovery una esfera y empieza hacer movimientos ahí en la Tierra de fondo espectacular un Foo Fighter maravilloso otros objetos también que empiezan a destellar luces movimientos en zigzagueo realmente fantástico aquí viene la pregunta al millón ¿por qué el resto del mundo no se enteró de esas imágenes del Discovery? buena pregunta porque en Chile no se enteró en Chile no en Chile no en otros países de la Orbe después todo eso informado seguimos mal seguimos mal seguimos muy mal te digo a nosotros como te quiero bailona si no tuviéramos este programa claro estaríamos igual en la periferia claro entonces te digo honestamente a mí me impactó la cantidad de incidentes que ocurren y bueno Gahan Versal de Inglaterra dejó claro que no hay que confundir ovnis que hoy día se están lanzando todo tipo de aparatos globos o no globos publicitarios pero fantásticos que pueden parecer perfectamente ovnis también las tecnologías stealth estos triangulares también están confundiendo y ahí recuerdo los aviones los aviones triangulares me recuerdo la última llamada y ese último programazo que hicimos que efectivamente el avión stealth está produciendo engaños y recordemos que se están probando nuevas confusiones digamos si se están produciendo nuevas tecnologías que no tenemos idea de lo que son entonces hay que estar muy atentos a lo que estemos viendo sobre nuestro cielo situación que yo denuncié y Gahan compartimos después las mismas opiniones que hay que tener mucho cuidado con algunas observaciones ovnis y también bueno estuvo y y y una norteamericana que trabaja en un grupo de terapia de abducidos con abducidos directamente y bueno Bob Hopkins que llevó a presentar su libro Wildness fue presentar su testimonio sobre Linda Cortile un polémico caso del raptor en las torres de Manhattan en el cual supuestamente una autoridad del Perú habría sido testimonio como Javier Pérez de Cuellas de un secuestro un caso muy polémico muy muy polémico me encontré bueno con mi gran amigo David Jacobs que estaba publicando un libro denominado La Treta sobre abducidos su segundo bestseller realmente interesante porque que expone metodología de investigación muy 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 bueno el libro de David tuvimos la posibilidad de conversar harto de compartir compartir ahí algunos cafés también algunas mañanas y después después el congreso ir haciendo un intercambio bastante grande con los ufólogos brasileros también los ufólogos brasileros muchos de ellos quieren venir al próximo congreso de Chile te digo hicimos como 20.000 invitaciones si van a ir para Chile van a ir para Chile pero vamos a tener que hacer una lista bien bien cortita todos quieren venir a Chile para el próximo año al nuevo congreso que vamos a realizar y efectivamente digo una hermandad bastante grande una situación de de nexos una situación de de una estrés de entre nosotros una necesidad de 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 en forma paralela en busca de una misma razón ¿no? eso fue uno de los pero ¿qué presentaron ellos como país organizador? ¿qué fue lo más destacable? mira hay hay un trabajo realizado por Luciano Estanca que es un ufólogo y médico brasilero muy bueno el trabajo sobre las perspectivas de la investigación de abducciones y las precauciones que hay que tener antes de investigar un caso de abducción precauciones con la hipnosis los problemas de la hipnosis aspectos metodológicos muy interesantes a ver deja preguntarte antes de que sigas contándonos que presentó la gente de Brasil ¿qué fue lo que rescataste para el sistema de investigación de ION y que se va a comenzar a llevar a la práctica yo diría que nosotros tenemos todos los mecanismos tenemos en este minuto aprendimos un poco yo diría bueno aprendimos aprendimos de que el camino que nosotros tomamos de esta parte de tener una posición saludablemente céptica nos ha llevado bastante lejos ahora tenemos que organizarnos mejor tenemos que en alguna medida activar más quizás el aspecto organizacional de ION que lo habíamos dejado un poco descuidado este año y a su vez integrar más también a la gente de Chile a todos los amigos que nos escuchan a ser partícipes más activos de todo lo que se está haciendo sin embargo creemos que quedamos consolidados en una posición muy muy demasiado inclusive Chile fue el único país mencionado en la Carta de Brasilia documento que se firmó al final del foro y que iba directamente al ministro de aeronáutica del Brasil para que desclasificaran documentación con relación a dos incidentes OVNI uno de ellos era el incidente la operación Plato efectivamente le hemos comentado acá le comentamos acá toda la documentación de la operación Plato y la segunda era el incidente de mayo de 1986 cuando sobre los cielos de Brasil aparecen efectivamente aviones que interceptan cerca de 21 objetos voladores no identificados 21 21 y que a los 20 minutos estos aviones que van a interceptar venían de vuelta los OVNIs detrás entonces esto fue realmente interesante inclusive te digo yo mostré un documento en mi ponencia mostré un documento ahí fue un poco político lo reconozco un documento de acá de Chile de la dirección de aeronáutica en el cual precisamente la dirección de aeronáutica se hace partícipe y avala la observación OVNI de marzo de este año en Tacayuta y yo dije que efectivamente esto es lo que pasaba en Chile en este minuto que es una dirección de aeronáutica con actitud responsable colocaba esta situación ante toda la población y yo personalmente le pido exactamente lo mismo Octavo Moreira Lima ministro de aeronáutica del Brasil que hace tantos años la gente se puso a aplaudir así como loco claro porque estaba colocando el ejemplo de Chile y la gente está con la sangre muy caliente porque le diga la verdad entonces le invité a que el ministro de aeronáutica de aquel entonces demostrar la documentación tal cual se hizo en Chile así lo es así face to face y total me iba a venir cuatro días después voy a hacer un pequeño confirmación de pasaje puede ser un reclamo un pequeño reclamo que no tiene nada que ver con la ufología fíjate que esos días fueron los días de las elecciones ya al día 11 fíjate que nosotros como buenos chilenos partimos con Mario con Nelson a la embajada de Chile queríamos ver nuestra situación y no pusimos al consulado al consulado al consulado ya y llegamos y nos dimos cuenta que estaba cerrado y lo más divertido todo que le preguntaba al consulado y le preguntaba al consulado y el consulado no tenía la menor idea de que se volaba ahí al equipo entonces ojo tirón de oreja para los amigos diplomáticos ¿no? que bueno ahora te digo honestamente oye tienen que guardar el pasaje en caso de que sean llamados sí, sí yo tengo ahí el pasaje bien bien guardado espero que no se me pierda pero te digo honestamente fue dentro de todo vamos a ir conversando paulatinamente de los aspectos interesantes aspectos anécdoticos ¿mucho material trajiste? bastante bueno ya nos contaste que hoy vienes por lo menos con 8 o 10 entrevistas grabadas a diferentes personajes muy importantes y hay un ofrecimiento de Radio Cataluña también de hacer un de que hagamos un programa un nexo con ellos con Bruno Cardeñosa sería interesante podríamos hacerlo pronto con Bruno Cardeñosa y toda la gente de España con la finalidad de tener el programa una interacción y bueno entre paréntesis mi libro entre paréntesis estaría parece primero publicando en Brasil ¿perdón? mi libro yo estoy haciendo un libro no te había contado ¿y ahí? estoy haciendo un libro y claro a los amigos los últimos que se enteran típico que me gusta decir las cosas cuando están cocinadas y recibí ya la propuesta de publicarlo primero en Brasil antes que en Chile lo que me llevó a adelantar mi gestión acá en nuestro país para poder también sacarlo paralelamente al lanzamiento que estaría realizando en Brasil te digo la ufología en Brasil a nivel de editorial a nivel de producción a nivel de producción de videos de documentales etcétera está muy muy adelantada ¿para cuándo tendríamos este libro Rodríguez? mira yo pretendía haberlo lanzado en diciembre pero lo voy a dejar para marzo mejor una revuelta de toda la de toda la estoy perdiendo el mejor momento que es este cuando vienes llegando de un foro mundial lo que pasa que está toda la cosa igual se empieza de ¿va a hacer una conferencia de prensa o no? yo creo que sí yo creo que sí estamos un poco tomando energía porque digo fue muy acotador las jornadas en el sentido que trabajamos pero haciendo entrevistas ferozmente ferozmente haciendo también nosotros entrevistas a la gente conversando debatiendo ahora el problema en el idioma siempre lo que tiene que hablar pero tú manejaste el portugués después el portugués sí con el brasileño no hay un problema ahora de repente entre el portugués y el inglés por ahí de repente el inglés medio tarzanesco entonces estábamos medio medio atropezores pero al final logramos dejar muy bien colocado Chile en esta carta de Brasil se menciona que Brasil debía seguir el ejemplo de Chile que últimamente ha abierto todo todo ha dado un apoyo un respaldo a la investigación ufológica etcétera bueno me imagino que hubo una reacción desde el momento en que llegó un asesor del presidente Cardoso de Brasil a solicitarte el asesoramiento para crear algo con la dirección aeronáutica civil porque al interior de la fuerza de la brasileña y bueno hay un trabajo ya también institucional pero esto de que quieran realizar un trabajo también con la dirección de aeronáutica civil bajo el asesoramiento de Aion Chile eso ya es como sí es bastante así que nosotros tenemos acá una gran labor entre paréntesis y bueno varias reuniones también con Wilson de Leveira de la Universidad de Brasilia por el asunto de convenio están bastante avanzados mi posición al respecto mi sugerencia al coordinador de este proyecto fue que todo esto fuera hecho bajo el alegro de la Universidad de Brasilia todo el asunto del nuevo comité con la finalidad de que la Universidad le da un respaldo a esa nueva iniciativa y aquí está el departamento creado también entonces lo halló bastante interesante este señor te digo este tengo el nombre por ahí ya se me fue te digo muy sin memoria y creo que nos coloca en la posición de avanzar y bastante responsabilidad personalmente pienso que eso lleva a que la ufología estilena está teniendo un reconocimiento muy grande estamos pensando que nuestro país es demasiado rico en incidentes ovnis y de aquí en adelante tenemos un plan de investigación activo para poder tener una perspectiva mayor y poder precisamente debatir todo esto ante la gente que está en la ufología en el mundo y poder también sobre todo clarificar las informaciones a nivel de nuestros propios compatriotas que es importante y te digo fue muy emocionante para nosotros el primer día cuando aparecen todas las banderas la gente con los estandartes y la bandera es la bandera nuestra y estando prácticamente solos allá habíamos tres chilenos ahí que queríamos dejar bien colocado el nombre de Chile tres patiperros exactamente y ver la bandera entre todas las banderas y decir mira aquí vamos a hacer lo mejor de lo mejor efectivamente logramos cumplir y llegamos bastante contentos y con altas ganas también de conversar con nuestros amigos de conversar acá de compartir de abrir estos espacios y generar instancias que son inexistentes prácticamente en este medio bueno que la gente vaya preparando porque ya vamos a abrir los teléfonos para que puedan ustedes hacer sus consultas también obviamente el FAQ está a disposición de ustedes ya vamos a dar los números correspondientes aquí ¿qué pasó con Estados Unidos? ¿qué pasó con los representantes? fueron 15 15 la delegación de 15 versus tres chilenos esto parecía David Nicolás y te digo el más destacado de Estados Unidos fue Jacobs Hopkins Mark Carlotto Mark Carlotto estuvo un poco débil si bien es cierto suponerse fue buena pero un poco débil tuvimos mejor llegada nosotros mucho mejor llegada la crítica mucho mejor llegada a los chilenos que a los propios norteamericanos ¿cuál es el tema que más interesa a los americanos? el incidente a Arizona ¿ya? la cual este supuesto ovni gigante que habría estado sobre Arizona lo que pasa es que llegaron muy pocas filmaciones a la gente le gusta ver el ovni le gusta verlo entonces llegaron muy pocas filmaciones y se afirmaron más en en conceptos en palabras ¿qué hizo este ovni? este ovni habría estado por lo menos 45 minutos arriba de Arizona y de hace un kilómetro de de diámetro aproximadamente mostraron filmaciones de varias luces y una luz que aparece a lo lejos ahora el Mufon dice que esas luces eran no eran otra cosa que fuegos de artificio colocados a gran altura según Peter a Peter Anderson dice que era imposible porque la gente que estaba abajo no veía las estrellas es decir lo que se veía un triángulo gigante era un objeto que dejaba sombra no dejaba las estrellas por lo tanto no eran luces que estaban formando una hilera y en otros extremos una luz sola con la idea de darle la impresión de que fue un triángulo todo lo contrario lo personal pienso que es una es un caso que está abierto todavía es un caso que está abierto yo vi las filmaciones traje las filmaciones me merecen un poco de duda la forma como está planteado y creo que todavía queda mucho de aportar ahora bueno una de las notas más interesantes fue la exposición de Terra Sims sobre alienígenas sobre implantes se mostraron los implantes alienígenas que tal como eran tienen alguna forma que puedas de aplicarlos bueno con su vitrina con implantes para arriba bajo a su brazo mostrando ahí los distintos implantes traídos inclusive un pedacito de Roswell yo logré grabar todo su mostrar implantes logré grabar muy bien también parte de su conferencia y ya son cosas que hemos conocido a través del programa le hice una verga entrevista a DRL él está con muchas ganas de venir a Chile envió bastantes saludos envió saludos al programa también le dije envió saludos a la bailona al misterio del espacio que está a escuchar todo Chile y se mandó un tremendo discurso que lo vamos a escuchar a posteriori a Darrell Sims claro a nombre del doctor Lear y él está dispuesto a que también a que investiguemos en conjunto que lleguemos a algunos casos a los Estados Unidos y yo soy un investigador muy activo es un ex membro de la CIA que participó en operaciones de cover up de encubrimiento y que hoy día se encuentra investigando ovnis algunos dicen cuidado cuidado que eso puede estar no solo investigando sino que sapeando que tal esa fue la que más te llamó la atención la de los implantes y estos ovnis en Arizona en Arizona algunas cosas del caso Gulf Breeze también y el resto picadillo picadillo los chilenos estamos muy bien perfecto o sea bien por nosotros muy bien muy bien y además como programa es decir estamos haciendo noticias en un foro tan importante de carácter mundial donde la guerra de los mundos se hizo realidad exactamente donde se hizo un programa especial de la red Manchet claro efectivamente donde Martín Chávez está siendo conocido también y va a ser invitado yo en Brasil soy conocido de antes claro con sus presentaciones en el carnaval claro oye hagamos una cosa vamos a una pausa ya al regreso por supuesto abrimos todos los teléfonos ya están llegando algunos facts esto ya vamos a tener que hacer los socios honorarios de Aion Luis y Andrés Toro ya están aquí y aquí ya llegaron los primeros facts de ellos Mauro por favor números telefónicos de la Bailón de Minería agreguemos también el facts y importante además porque estamos recibiendo muchas cartas del extranjero muchas cartas de países donde están recibiendo por ronda corta la señal que desde Santiago de Chile emite la Bailón de Minería vamos con toda esa información que nos vamos con la gente y los auditores aquí en La Bailona en Minería muy bien los teléfonos son el 2358202 y 2358234 de regiones recuerden el carrier esa elección y el 2 el código de la región metropolitana el número del fax el 2510509 repetimos entonces los números telefónicos y la dirección donde escribe la gente directamente a Radio Minería Miguel Claro 161 Providencia Santiago y como hace la gente de regiones de Arica Iquique, Calama Chuquicamata que se yo Viña, Valparaíso Guilpue, Villa Alemana San Antonio como hace la gente de Meritilla como hace la gente de Rancagua Granero Nancagua San Fernando como hace la gente de Liranes Targa, Curicó Carri, la elección un momento Yumbel también que llamen de Yumbel que llamen de Coigüego que llamen de Pinto que llamen de las mariposas de Penco Pichato Concepción Tarcahuano que se yo Guayaquil Puerto Montes Muco que llame la gente de Punta Arenas que llamen también como hace la gente de regiones para comunicarse vía telefónica a la bailora en minería Carrier a elección 2 código de la región metropolitana y los teléfonos 235 8202 y 235 8234 Desde Santiago de Chile y para toda la TIR Ah ya La doy no en minería Un beso Barro Por favor Tremendo Oye Mauro Tóbalo teléfono número de sax y se trae que nos vamos con la gente Muy bien 235 8202 y 235 8234 Recuerden que de regiones el Carrier esa elección y el 2 el código de la región metropolitana 235 8202 y 235 8234 El número de fax 251 0509 Oye reapareció Jorge Barrientos ¿Ah? Este era con una auditora antigua hace mucho tiempo el programa reapareció de nuevo nos mandó un fax dice grande Martín Chávez fiel feliz navidad a la bailona de minería les deseo les deseo un fiel auditor Jorge Barrientos nos escribió Diego también llegó otro fax dice te cuento que te vi hoy en el mega en el programa de humor no sé si lo has visto mira manco todo el mundo me ha comentado que están repitiendo unas imágenes mías del programa sal y pimienta entre 20 o sea el programa sal y pimienta el programa domingo a domingo de hecho hoy día estuve animando en Incafea la grabación de los muchachos ahí de la carrera de comunicación y estuve animando con Jorge Rencoré les cuento que Jorge está súper bien nos mandó un saludo mañana voy a comentar más porque le voy a hacer algunos comentarios a Juan Carlos me encontré con mucha gente del canal me encontré con Pedro Picapiera y varios amigos del canal 11 también me encontré con Claudio Cozo director del programa Chimeli bueno con mucha gente con la mesa también etc y me encontré con muchos auditores del programa así que un saludo grande para ellos hoy día muchos me preguntaban Rodrigo si reaparecías o no ya habían ahí varios interesados en saber si así deben estar escuchando un saludo para ellos dice nuestro amigo Diego que bueno me vio entonces en este resumen ya oye estos son facts anexos a la sección vámonos ahora a interiorizarnos el material que ha llegado para Rodrigo las preguntas las llamadas telefónicas y todo aquello vamos con llamadas telefónicas para iniciar aló buenos días aló buenos días hola 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 patricio hola patricio como anda aquí estamos todo bien todo bien que bueno de donde llamas de ñuñoa de ñuñoa de un pato hay que hacerle una consulta y historia a la mesa a Rodrigo pero aquí te vas de inmediato Rodrigo está aquí listo para escucharte hola Rodrigo como está que tal patricio como anda aquí estamos oye sabés que te voy a hacer una historia consulta momento historia consulta es el nuevo término pato claro ya a ver mira resulta que cuando no pertenecí de cabo al ejército en el año 95 ya realizamos las maniobras militares en Serena y hubo una noche que tuvimos que hacer una una guardia unos faldeos unos cerros por ahí junto con dos concriptos más y tú sabés que en esa parte de la Pampa se ve el cielo iluminado una estrella exactamente y hubo momentos que nos recostamos para descansar un poco y divisamos una luz naranja y violeta a través que se acercó hasta quedar frente a nosotros como para que fuera visible más que la divisamos nosotros perfecto y hubo un momento nosotros andábamos remangados hubo momentos nosotros alrededor de nuestros brazos y nuestras manos sentimos como una energía eléctrica hay interesante incluso a un concreto le imposibilitaba apretarse las manos no podía no podía hacer las manos y esto y esto transcurrió unos 30 40 segundos luego esa luz se fue derecho en derecho al cielo hasta que desaparecer y te digo aparte de todo eso nosotros íbamos con roción de combate en la mochila y apareció caliente esa comida en la mochila como se calentó no supimos que interesante pero apareció caliente y te digo la verdad los tres nos lagrimaban los ojos de impotencia y de miedo miedo más que nada que interesante cuéntame patricio a que distancia habrías captado más o menos que estaba posiblemente el objeto calculando fue unos 200 300 metros esto tiene características de encuentro cercano del segundo tipo patricio te agradecería si pudieras dejarnos tus datos por interno como lo hemos hecho otras veces porque nosotros comúnmente investigamos las experiencias de los amigos que nos llaman porque consideramos sobre todo cuando son experiencias de este tipo poder investigarlas para que tengamos una memoria histórica sobre los incidentes ómnicos que ocurren en Chile y tu relato te digo va a ser muy interesante porque nosotros estamos en harto contacto con el mundo militar y sabemos que hay que educar al respecto sabemos que hay que educar al respecto cuando en relación a esto a este tipo de incidentes es decir una de las cosas que a veces uno tiene un dominio a veces sobre todo humano lo conocido pero sobre lo desconocido a veces no tenemos como reaccionar ¿no? oye yo puedo hacerte una pregunta Pato para saber para que todos entendamos cómo se maneja esto al interior de las fuerzas armadas este tipo por ejemplo de experiencia lo que ustedes vivieron ¿lo informaron a sus superiores? no, mira los concriptos no quisieron informarlo porque sabían que no le iban a creerlo ah, ya yo le informé pero me dijeron que mantuvieron que ellos iban a investigar a mí como que me creyeron más entre los oficiales lo que es los clases al igual que mi grado también tuve bromas y donde odio claro, obvio pero y los oficiales le tomaron me estudiaron me pidieron datos Pato pero tú el informe lo hiciste escrito o simplemente verbal lo hice verbalmente ya apenas yo aparte de ese momento dejamos la guardia y partimos partí yo más que nada contarle a los oficiales claro lo que hemos visto soldado que arranca sirve con otra guerra ¿cómo? ¿terminaron deshidratados con ganas de tomar agua? o sea deshidratados no sino que más bien como que te picaba la piel más que nada perfecto y aparte la sensación de electricidad que sentíamos en nuestros brazos y las manos el resto del cuerpo nada pero lo que eran los brazos y las manos sentíamos como energía eléctrica te puedo decir perfecto los ojos quedaron irritados 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 al ver la luz al ver la luz quedaron irritados perfecto yo incluso estuve investigando porque en el ejército también hay lo que dicen las bengalas exacto para ese tipo de maniola también se da pero investigamos y ese tipo de bengalas no existe es decir una bengala que dé los efectos que ustedes vieron claro y al momento de zigzagueo que se dirigió a nosotros y quedarse neutralizada frente a nosotros después elevarse imposible oye además las bengalas son como re fácil de distinguirlas porque tienen un movimiento o sea ascienden llegan a un punto y luego descienden y luego tienden a apagar ¿no? claro las bengalas tienen un precio como un cometa porque se van desintegrando claro exactamente se los ve como una cola que se va desintegrando también uno las confunde entonces claro y si ustedes las utilizan las pueden diferenciar de otro objeto ¿no? claro oye que interesante bueno hagamos una cosa te quería hacer línea interna con gente de producción me parece que te va a contestar la pamela y le dejas tu número telefónico listo gracias chau muchas gracias interesante la primera llamada que tuvimos muy buena la llamada aló buenos días ¿con qué tenemos el gusto de conversar? aló buenos días hola ¿con quién hablo? con Cristian Méndez ¿qué tal Cristian? ¿cómo estáis? muy bien qué bueno oye ¿de dónde llamas? de Maipú de Maipú oye ¿hay comprado ya tus regalos de navidad o no? ahí estamos ya o sea otro más que no lo ha comprado va a andar igual que yo claro oye dos cosas entre paréntesis a parte de las consultas Rodrigo una te he visto en el programa de Megavision ¿me he visto en el programa de televisión? claro cuando saliste haciéndole la talla al Joaquín Lavín ya pero no era yo era un clon claro están repitiendo justo las peores imágenes mías claro me di pésimo el otro día cuando salí ahí con Joaquín Lavín ahí haciéndole la talla que quería sacar tu parte que te llamé Joaquín Lavín no sé qué talla si fue verdad compadre ya y otra cosa yo te escucho hace cuatro años compadre nunca lo que pasa es que no tenía teléfono después estuve viviendo en Ventana en la quinta región y tampoco podía comunicarme contigo porque no tenía teléfono y ahora volví acá y tengo teléfono y ya el otro día llamé al Luchito Mario y el lunes llamé al Cones de la noche o sea ya te he vuelto loco te estás llamando todo claro o sea pobre teléfono ya no ni descansa escucha como seré quemado el lunes la última llamada o sea terminaste de hablar y la llamada que venía era la mía así que para el otro lunes espero que me llamiste bueno pero ya quedaste para el otro lunes ya sí por eso me dijo la Pamela ya ahora pasando al tema de Rodrigo mira yo quería saber si van a hacer algunas conferencias para la gente para ir a ver las filmaciones que tú trajiste exacto Cristian en este minuto estamos en este minuto estamos ordenándonos porque tenemos muchas actividades y que pretendemos hacer algo antes del fin de año con el Foro Mundial de Ufología trajimos demasiado material un material realmente espectacular que va a ser como para sellar este año así que estate atento Cristian al programa y que vamos a indicar cuándo y dónde se va a hacer este evento yo porque una vez yo fui a uno y hubo tremenda fila y y no alcanzé a entrar y otra que valía super cara la entrada no como que cara la entrada no pero ¿era de ION? ah si de ION fue ahí en si no me equivoco fue en moneda ¿en moneda? si no no ¿y cuándo te cobraron? 2.500 cobrada no 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 era de ION no no era de ION ¿era de ION? no en ION cobramos 2.000 pesos generalmente las adhesiones y si tú llegáis diciendo que no tenís plata te van a entrar igual pasa hombre si tienen un corazón de oro compadre oye pero ¿van a mostrar para mostrar las filmaciones? por supuesto hombre si de eso se trata si trajimos el material de allá al foro mundial con la finalidad de que los amigos que no hayan podido ir a Brasil les traemos Brasil acá a Santiago ya o sea vendríamos siendo los 13.997.000 que no fuimos porque fueron 3 nomás ¿cachai? fue Rodrigo con Mario y con Nelson los nuestros que abogados no pero nos vamos a estar informando acá en el programa de Cristiana ya y la otra consulta que tenía ya era porque yo he escuchado harto el programa el programa tuyo especialmente lo de OVNI gracias y igual como que de repente cuando lo escucho después quedo como porque vivo solo andai con julepe quedo con julepe que soy o sea no pero ojo que no estés ideal no va a parecer un marciano de repente ando sintiendo ruido y quedo medio asustado entonces no te preocupes que pasa oye Cristian te puedo hacer una pregunta dime no sentís como que alguien te está mirando por la ventana a veces a veces no te di vuelta no te di vuelta cuidado que hay alguien detrás tuyo pasa ahora no pero verdad no sé porque de repente cuando ando caminando en la calle anoche ando con la cabeza en el cielo así tratando de cachar algo algo y nunca he visto nada ¿me entiendes? pero no sé pues quiero saber ¿qué pasaría? no sé ¿qué onda? no te preocupes que no te daré cuenta pero o sea no 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 dañan al ser humano no 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 son completamente inofensivos no te preocupes que el único daño es que uno se hace de repente con los propios mitos y los propios miedos que se crea a través de la cultura de la ciencia ficción pero no te preocupes que hasta este minuto por lo menos para mí son todo lo contrario es una experiencia muy extraordinaria el hecho de ver una ovni casi es una experiencia religiosa como canta Enrique Iglesias y sabéis que yo soy de la idea de que o sea bueno yo tengo prácticamente el 50% de mis creencias en que nosotros somos creados o sea bueno Dios no es terrestre o sea digamos yo creo que que Dios es un extraterrestre y que Él nos creó o sea yo creo más en esa teoría ¿me entiendes? entonces está tranquilo que si estamos eso puede ser posible o no porque yo se lo he conversado a otra gente y me dicen que estoy loco que eso no puede ser y yo digo ¿por qué no? o sea demuéstrame algo que diga que Dios es terrestre y nadie me puede demostrarlo contrario o sea de partida Dios es universal ¿ah? ¿cómo? ¿cómo lo dejé con esa respuesta? no, yo te digo que para mí Dios es como universal Dios es más allá de la tierra Dios está no sé asimilado en cada una de las cosas que están vidas pero tú Rodrigo tú conoces esa teoría ¿cierto? sí es decir hay una teoría que planteé que fuimos sembrados desde el espacio claro y en lo cual sí yo lo veo que puede ser perfectamente factible o sea de repente hay cada personaje más feo que da la impresión de que viene el espacio o sea claro porque yo he escuchado esa teoría y no sé yo lo encuentro bastante aceptable hay que estar abiertos que puede ser ¿cierto? hay que estar abiertos estamos en un país de democracia cada uno cree lo que quiere creer exacto hay que estar abiertos Cristian ¿qué hago Cristian? muchas gracias gracias por llamar ¿qué? esto está como a las 5 esperando y me quedo dormido oye pero tú sabés la cantidad tú sabés la sintonía que tiene el programa Cristian ¿me escuchaste o no? sí sí ah ya no oye te mando un abrazo cuídate te pusiste chale cómela hace frío se puso helado ¿sí? averíganme la temperatura entonces aló buenos días hola Martín ¿cómo estás? bien ¿con qué nada o no? con Alejandra Moya de Wim pues eh la Alejandrita de siempre que está ahí en Wim nos llama ¿no te cuenta Alejandrita cómo anda la vida? mira estoy bastante mejor ah qué bueno ve ve ya como en como en tres sesiones más ya me daría de alta mi psicólogo o sea estamos el descuede dice que ya estoy saliendo a flote perfecto Alejandrita oiga te paso te comunico al tiro con Rodrigo ¿ya? listo Rodrigo te busca ¿cómo estás Alejandrita? hola Rodrigo ¿cómo estás tú? tanto tiempo sin saludarte sí pues bueno con alta actividad Alejandrita por acá volviendo un largo viaje oye eh bueno Martín te habrá hecho algún comentario sobre lo que me pasó ¿no? sí 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 así que igual te mandamos besitos y todo aquello ¿ah? que igual te mandamos besitos y todo aquello gracias oye que fue una experiencia bastante traumática viejo yo le la verdad es que a mí jamás me había sucedido nada así o sea yo había visto ni muchas veces pero una cosa es verlo y otra cosa es sufrir las consecuencias pero ¿por qué no le cuentas Alejandrita perdona ¿por qué no le cuentas un poco en resumen qué fue lo que te pasó a Rodrigo? porque hay muchos auditores que quizás no te escucharon cuando tú me llamaste esa vez y que ahora van a quedar menos colgados y les hablas y así cuéntanos un poquito a la gente lo que pasó mira la situación fue la siguiente tú sabes que yo fui viajé a Brasil este año en el mes de junio y bueno estuve cinco días en Río de Janeiro y después con mi hermano y mi cuñada nos fuimos a Varina ¿ya? para asistir a cumpleaños del suegro de mi hermano y un día en la noche que ya 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 y ya veníamos de regreso a la a la hacienda del de don Flavio que así se llama el suegro de de mi hermano igual que el cuñado de él y eran las nueve de la noche eh digo esto porque eh una nos seguía una luz un nosotros pensamos que era un vehículo y nos siguió más o menos que se yo serían unos dos minutos que estuvo detrás de nosotros siempre y nosotros íbamos en auto eh Flavio iba conduciendo en ese momento y eh 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 yo iba mirando para atrás y veía que esas luces venían detrás de nosotros y le decía bueno párate detente y déjalo pasar porque seguramente el camino en ese en ese trecho era un poco angosto entonces eh yo le dije detente y déjalo pasar deja que pase el primero ya nos detuvimos pero la cosa que venía detrás de nosotros también se detuvo y apagó las luces ya y en ese momento entonces eh yo miro para atrás y no vi nada entonces le dije pero qué raro no 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 hay nada bueno seguimos y al ya después de doblar una curva el camino ahí se sanchaba un poquito íbamos al al borde de un barranco en ese momento porque íbamos subiendo una una pequeña cuesta y en ese momento aceleró ¿ya? eh Flavio aceleró el auto y bueno y detrás nosotros no vimos nada y de repente de repente no sé mi cuñada o no me fijé si era mi cuñado mi hermano el que miró hacia arriba y vio que algo venía encima del auto de nosotros más o menos como qué sé yo serían unos cinco o seis metros de altura y en ese momento entonces paramos el auto al borde del barranco y se baja mi hermano y mi cuñada por el lado del barranco y Flavio y yo por el por el lado del camino digamos entonces ellos que se bueno todos nos bajamos pero algo pasó que cuando esta cosa encendió una luz una luz muy fuerte una luz color naranja muy brillante y justo cuando mi hermano iba dando la vuelta por detrás del auto para para estar al lado del camino nosotros alcanzamos a meternos debajo del auto esta cosa prende la luz y mi hermano y mi cuñada cayeron como costal de papa viejo pero cayeron al piso como 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 no sé cayeron desmayados los dos ahí y nosotros alcanzamos a meternos debajo del auto y en ese momento empezó a remecerse pero pero como loco yo estaba histérica porque yo le decía esta cosa se nos va a venir encima ¿ya? yo ya veía que el auto se 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 desbarrancaba y algunos tocaban nosotros entonces yo estaba tan 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 histérica porque estaba histérica estaba loca entonces Flavio me pone una mano por encima y me y y y me él se puso al lado mío para para calmarme me decía tranquila 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 cálmate cálmate mi hermano mi hermano decía mi hermano y bueno toda esta toda esta pesadilla oye debe haber durado unos 5 minutos más no más no unos 5 máximo 6 minutos pero mira fue una cosa horrible fue algo espantoso porque mientras nosotros estábamos debajo del auto este se remesía pero como 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 si quisiera arrancarse y bueno cuando toda esta historia terminó yo ya yo no quería más yo no quería salir del auto yo estaba histérica estaba loca entonces Flavio sacó la cabeza y vio que no había nada y me dijo ahora sale no hay nada no 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 yo no quiero salir no quiero salir él tuvo que arrastrarme fuera del auto debajo del auto y fuimos a ver a mi hermano estaban los dos sin sentido estaban los dos habían estaban inconscientes y como pudimos los pescamos los subimos al auto y partimos rasados al hospital a un hospital más cerca que teníamos y bueno como a la hora y media más o menos despertaron los dos y hablamos con un tío de mi cuñada que era justamente el director del hospital que es médico y ahí los dos quedaron en tratamiento y y bueno yo después hace más o menos unas cuatro semanas que volví a Chile y me puse en las manos de de un psicoanalista ¿qué te ha dicho el psicólogo Alejandrina? ¿eh? ¿qué te ha dicho el psicólogo en estos tratamientos? ¿perdón? ¿qué te ha dicho el psicólogo al estar tú contándole los tratamientos que te ha hecho? mira él me dijo que yo tuve un shock traumático entonces me ha hecho sesiones de hipnosis ya hipnosis regresiva ¿y esa hipnosis él la ha grabado o no? mira no bueno por lo general todos los psicólogos siempre grabando graban las sesiones ¿ya? y pero yo no sé si él grabó o no porque primero me ponía bajo hipnosis ya sería interesante que le preguntara porque también vuelvo aunque esto sea una redundancia también sería interesante revisar si durante la hipnosis misma tú has repetido el hecho con tanto detalle ¿no? claro claro porque me hacen me hacen me han hecho hipnosis regresiva para porque el el psicólogo me dice que solamente así yo puedo superar absolutamente todo lo que pasó ¿ya? que solo de esa manera yo puedo superar todo lo que pasé y en este momento ya estoy bastante mejor bastante mejor porque ya no él dice que ya no ya no tengo ya no tengo temblores porque él me dice que cada vez que me hipnotizaba y volvía al al lugar y al tiempo de de cuando pasó esta cosa yo empezaba a transpirar y empezaba como a remeserme claro eso es obviamente el inconsciente que provoca una algo así como una actitud de defensa que Alejandra ¿qué ha pasado con el resto de la gente con la que ibas en el automóvil ellos han sufrido de alguna manera situaciones o reacciones como la que tú viviste? claro mira mi hermano fue mi hermano y mi cuñada fueron los que sacaron la peor parte porque ellos fueron ellos fueron directamente tocados por esta luz ellos se desmayaron ellos tuvieron una hora y media inconsciente pero en este momento mi hermano y mi cuñada también están en tratamiento están en tratamiento con psicoanalistas y con con personas especializadas en este tipo de cosas bueno este es el caso que nos contó Alejandra cuando nos llamó tú estabas en Brasil ya y yo le pedí a Alejandra que por favor intentara comunicarse contigo cuando tú llegaras y creo que el caso es simplemente espectacular porque además está la confirmación por parte de médicos de que hay un reconocimiento a que algo habría sucedido Alejandra ¿en qué ciudad estabas directamente en Brasil? en Barina ¿Barina? en Barina esto es en dónde en qué región no es en Minas Gerais Minas Gerais parece parece que sí porque está Barinha y está Barinha también sí no estábamos en Barina nosotros porque el suegro de mi hermano tiene una hacienda ya ya perfecto perfecto Alejandrito voy a tomar contacto contigo con el doctor Duzuel también para ver si también les podemos dar un aventón en otro sentido recordemos Alejandra que Mario Duzuel que es el subdirector de Aion además es psiquiatra entonces puede también buscar alguna respuesta a lo sucedido ¿te parece? me parece oye Alejandrita te voy a pedir entonces que en interno tengo el número de Alejandra ¿ah tú ya lo tienes ya? exactamente ah perfecto o sea estamos listos para Alejandra lo único te va a llamar cuando ustedes quieran y me encantaría conocer personalmente a Rodrigo muchas gracias pues no le cuento cuantas niñas también piensan lo mismo Alejandrita te mando un beso muy grande y espero que pronto pase todo esto que te ha dejado esta experiencia que viviste en Brasil te quiero mucho cuídate igualmente Martín igualmente Rodrigo les deseo pero una muy feliz Navidad de los dos y un mejor año nuevo igualmente para ti muchas gracias Martín un besito chao chao me voy con tu llamado telefónico vamos a que estar en la otra línea buenos días hola buenos días Martín hola con bien con quien hablo con quien hablo carlito ¿de dónde llamas Carlos? de los Prado carluncho ahí hay un tema que cantar después te cuento ya ¿de dónde llamas Carlos? ¿de dónde llamas? de los Prado de los Prado ya ahora sí estoy anotando en mi computador de papel y lápiz estamos al otro lado Carlos oye la temperatura actual 12 grados 84% la humedad y aquí está Rodrigo fue en salida primero antes que nada quería darle la bienvenida a Rodrigo y que también agradecerle representar a dejar tan dignamente tan bien puesto el nombre de Chile en el exterior de otra manera muchas gracias Carlos yo agregaría una sola cosa que traiga luego el video de unas amigas que también consiguieron tan interesante poder ver pero Martín por favor que se traiga dos videos eso y de ahí lo comercializamos ¿cuáles son tus preguntas Carlos o tu opinión? primero yo que he metido con la cuestión del furtivo del último programa que hiciste ¿qué tipo de aeronave era? el aeronave furtivo el stealth el F-117 el F-117 exacto bueno el furtivo realmente es una categoría que se utiliza para un tipo varios aviones que tienen esa categoría por eso te preguntaba porque también podría haber sido el SR-71 que era ocupado en esos tiempos porque igual el F-117 es reciente es reciente y ese es utilizado para ataque no para reconocimiento ni espionaje entonces lo encontré como medio difícil que lo mandaran a él a espiar supuestamente lo que estaban intentando hacer era ocupar todo el sistema ver el que medía era capaz de pasar todos los sistemas de radares sin ser del estado por eso se colocó en esta región el furtivo ya estaban probándolo probándolo exacto y no probamos para eso así pero sí que es mío más o menos no más claro puede ser que con los aviones nuevos que compren los los compadres y la facha andemos mejor andemos bastante mejor creyeron que eran esos aviones para la campaña publicitaria oye se no encuentran cómo pasaban aviones con no sé con qué sé yo Rodrigo fue en salida claro UFO 44 una cosa rica a todo esto mi modesta opinión a mí me gusta el Gripen así que que compren el Gripen sueco ¿el qué? el Gripen sueco el avión sueco me gusta a mí no que lo hagan pa callado que anda a gritar ya oye es que para que los gringos ya aprendan y no manden sus cuestiones para acá mandenlos para Argentina o para Perú pero para qué para acá somos pacíficos exactamente cuando nos molestan no más y nos enojamos y les podemos dar una lección a los gringuitos así que cuídense con cuidado la guerra de atrás pica lindo dice oye bueno ¿cuál es tu opinión o tu consulta? primero quiero que Rodrigo ahondes un poco más en los temas que estás hablando porque igual los tocas muy sumeramente entonces a veces nombra solamente los nombres de los investigadores y también de los abducidos de quien protagonizó el hecho y no cuentas qué ocurrió y no narras la historia de lo que lo que pasa así concretamente entonces para que nosotros podamos recrear mentalmente la situación hay que recrear es para llegar al otro día a la universidad o al trabajo ahí contando subiste y contarle la historia como si lo hubieras vivido tú no no pasa nada yo vivo mis propias situaciones y no son desde un instante tocas oye hay alguna en especial que quieras que profundice en este minuto rodrigo no, gracias ninguna esas son son particularmente privadas vale oye Carlos ya te mandamos un abrazo espera y la última porque Rodrigo se fue sin hablar del crash de este año que yo lo estuve llamando y llamando y no que todavía no que un ratito más y ¿qué me vas a decir ahora don Rodrigo? un ratito más en serio es que falta un detalle ya un ratito más listo falta un detalle en serio no es que sea pesado pero falta un pelitaje más y podemos cerrar acá el cassette ah y ahondó un poquito más también en las en lo que las últimas abducciones y todo eso ya por favor Víctor Rodrigo gracias chao chao ¿qué podemos profundizar con respecto a las abducciones que se haya conversado en el foro mundial? bueno mira nada que no sepan los amigos de nuestro programa lo que sí que hay una una posición bastante diría yo David Jacob Daryl Sims de bastante negativa con respecto a las abducciones ¿en qué sentido? ellos notan que son experiencias que dejan mucho trauma a la gente experiencia en la cual hay una superposición de una cultura sobre otra David Craig paulatinamente esta gente está manipulando y pueden infiltrarse acá y si alguna vez llega un contacto intercultural la cultura de ellos se va evidentemente a superponer sobre la nuestra así de simple o sea sería prácticamente un hecho ¿no? sería sí ojalá no lo sea bueno vamos a ir con un fax antes de cómo llamadas telefónicas dice bueno de Luis y Andrés que no fallan nunca dice las preguntas son las siguientes ¿se ha sabido algo de código sí azul o código rojo y si no dice déjate mirar la pregunta dice es para preocuparse ¿no creen? ojalá que estén todos muy bien sí exactamente sí ya nos estaban preocupando ya de código azul en especial en puntarenas ¿qué se supo? ¿qué pasó? de partida estuve hablando seriamente con David Jacobs sobre la situación de código azul le conté detalles y todo David estaba muy preocupado tan preocupado que el otro día de la conversación me dijo que de repente se desveló en la noche pensando en código azul y las experiencias que he vivido imagínate lo responsable y bueno me dio algunas recomendaciones que no las puedo dar por esta vía y efectivamente ayer revisando mi casillo electrónico en internet lo encuentro con tan blue dice código blue código una cosa así informes 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 de código azul wow contento porque mi amigo respondió está vivo y fui a ver los informes y el computador no es que no estaba en mi computador tampoco estaba en un café virtual ahí viendo viendo mis e-mails como tengo la otra cosa mala entonces no pude abrir no sé si había problemas no sé de qué tipo pero está vivo y goleando le envié un e-mail que por favor se comunicara y que tengo algunas novedades importantes bueno vemos luego de obtener más informaciones exacto in profundis no de código azul una segunda pregunta dice esta pregunta ya la hicimos hace algún tiempo pero la hacemos de nuevo ya que un amigo no le quedó clara este del amigo a uno de los dos no le quedó clara pero no importa dicen que a un amigo no le quedó clara y ojalá que la pueda responder hemos visto dicen muchas fotos sobre la llegada del hombre a la luna y en todas observamos en la lontananza una especie de disco verde como la aureola que se observó acompañando a los halcones de la fach pero de color verde será mucha la coincidencia que todas las fotos tuvieran una falla ¿qué crees tú Rodrigo? mira para Luis y Andrés yo he visto esas fotos ampliadas y detrás de esa aureola hay otra aureola más potente y hay otra cuestión para cómo uno puede ver la especie de glose de la luz a través de la lente lo que pasa es que cortan justo la foto en el minuto que sale la aureola más misteriosa que si te pasas la foto entera tú vas a ver otras más que están en diagonal a la primera aureola otras aureolas más que como que vienen exactamente del efecto de luz efecto de reflexión de reflexión exacto la idea que es eso pregunta número 3 ¿podría ser que los ovnis vistos o extrapolados hacia su propia realidad no sean realmente objetos voladores? ejemplo para nosotros son voladores y a lo mejor vistos de su propia realidad ellos se movilizan en tierra y ojalá que entiendan la pregunta ¿si? ok esto es ahí nos agregan una última pregunta dice así y en forma textual dice Luis Hinojosa tengo un hermano en la fuerza aérea no diré el cargo por razones obvias ¿por qué se oculta tanta información Rodrigo? ejemplo las excavaciones que se hicieron en el norte ah bueno después decía ojalá que no digas esto pero se me salió se me salió disculpen lo poco explícito pero no puedo hablar más al respecto ¿qué? ¿qué? momento excavaciones que se hicieron en el norte Rodrigo yo no sé qué excavaciones me gustaría conversar ahí después con Luis bueno aquí vienen sus teléfonos siempre mandan los vamos a conversar personalmente ahí por que me interesa el dato y por qué ocultan tanto porque la fuerza aérea tiene la finalidad de proteger el espacio aéreo y es muy re complicado una fuerza aérea decir mira teníamos teníamos algo arriba que no pudimos identificar vale vamos con otro llamado telefónico buenos días hola 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 con marcelo hola marcelo no sabía que era yo el que estaba al aire no te preocupes oye marcelo ¿dónde te llamas? de las condes de las condes oye felicidades a Rodrigo y bienvenido muchas gracias marcelo muchas gracias mira tengo tres o más bien cuatro ahora ya tengo cuatro preguntas para ti mira primero bueno no sé cuál puede ser primero primero si has visto tú o se han publicado algunas fotos o filmaciones de esos rastros que se supone que habrían visto los que dieron la primera vuelta la primera órbita a la luna que se ha hablado tanto que la NASA intervino la transmisión en diferido y que por ahí dijeron se nos adelantaron y encontraron rastros de murallas con tú sabes ese cuento marcelo que te vayamos respondiendo al tiro bueno mira fíjate es más si han visto esas filmaciones o fotos incluso te voy a agregar algo hay declaraciones de Neil Armstrong que las conoce muy bien Rodrigo ahí está Marcelo para que le responda Rodrigo bueno yo diría que lo que lo que a mí me ha tocado ver han sido ovnis filmados sobre la luna directamente y ovnis de grandes dimensiones filmados sobre la luna no estructuras ya no esas construcciones yo conozco yo conozco la historia de las construcciones pero todavía no me ha tocado apreciar una vez vi una fotografía donde aparecían unas líneas unos trazos que da la idea que había movimientos sobre la luna pero esos trazos a mi entender podrían haber sido producidos por los propios aparatos móviles de la de la misión ahora con el tiempo Neil Armstrong ha hablado ¿qué ha dicho Neil? que ellos fueron echados por extraterrestres de la luna así de simple bueno están cuidando su propiedad también oye Marcelo ¿cuál es tu segunda pregunta? mira en tipo abril o mayo tú contaste el caso de un señor que había visto que era un profesional de muy buen nivel que no quiso dar su nombre que lo estaban investigando ustedes por eso lo recuerdo ahora que había tenido un encuentro con un Fofighter exacto y que lo había chocado le había chocado el parabrisa del auto y que sin romper el parabrisa había encontrado un pedazo adentro exacto ¿qué fue de eso? porque eso quedó ahí en ese momento que estaban investigando sí tenía los análisis están listos ya tenía una gran compuesto una gran porción de estroncio el elemento estroncio y los otros elementos no me acuerdo voy a traer los análisis acá pero ya fueron analizados en la universidad de chile y los componentes las combinaciones con estroncio estroncio y otros componentes más mira prefiero traer los análisis para no tirarme carriles pero ya fueron analizados pero la investigación está cerrada está cerrada y la conclusión es un material con compuestos conocidos pero ahora la forma de las aleaciones y qué es lo que puede dar eso es lo que te va a dar falta habría que intentar reproducir en el laboratorio las combinaciones químicas que produjeron eso y a ver a que se llega a ver a que se llega o sea no se encontró algo homologable algo encontrable en la naturaleza no 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 o algo conocido exacto entonces vamos a ver falta la segunda pata pero ya por lo menos hay un análisis realizado ya se avanzó al respecto ya que falta que haya quedado cojo ¿qué? no hay que le falta la segunda pata oh qué malo ya Marcelo vamos a la tercera mejor la tercera acerca de esa señora de creo que era por Valdivia de Paine que sin tener estudios de ella había tenido experiencias de abducciones y que se le había abierto la mente y que había actualmente llevado como 17 títulos profesionales y ustedes la estaban investigando si eso esa investigación está a cargo de Erick Bellido yo estuve fuera ya harto tiempo entonces vamos a ver en qué va porque había adelantado el asunto ese vamos a ver si invitamos a Erick en la próxima reunión claro porque de ser comprobable lo de esa señora era súper interesante sería extraordinario al menos que los títulos no hubiesen sido comprados por ahí ahora yo hemos conversado con él y la idea es tener acá en el programa esta señora que hable de física cuántica claro que venga a hablar de física cuántica y de todo lo otro que ha aprendido pero que nos cuente por qué aprendió y cómo una persona que digamos un ser humano normal puede llegar a tener 12 títulos es que es un caso impresionante pero bueno ya vamos a ver en qué terminó todo aquello exacto Marcelo vamos a la cuarta la cuarta es espectacular la cuarta la bomba 4 claro oye antes de eso me quejo de que antes me llamaban incluso tú mismo me llamabas Rodrigo porque estaba en una lista cuando hacían los eventos de la de ION y de repente dejaron de llamarme así que me quejo pero te vamos a llamar lo que pasa que hemos estado te digo hay que contar la firme yo te voy a contar la firme a Marcelo no le creas nada Rodrigo yo le voy a contar la firme bueno todos los que son los objetos voladores son unos materiales que ION está preocupado de tirar oye Marcelo no la verdad lo que pasa es que con esto del foro mundial ION se metió como 2 o 3 meses netamente a preparar todo el material a preparar lo que van a hacer lo que fueron digamos las exponencias que presentaron entonces como que las investigaciones bajaron un poquito me entiendes o no se produjo un poco de no de desorganización tampoco de despreocupación pero si de darle una énfasis a lo que iba a ser esto del foro mundial para dejar en el nivel en el que dejaron a Chile y en el que quedó ION también exactamente entonces como que hay un pequeño bajón si no y entre paréntesis de toda la parte de divulgación ION ya está listo los asuntos de la página web que a cargo de Nelson en Castilla así que todos los amigos están enviando información sobre la web ION ya tiene su web ya martes, miércoles ya estamos con la web ah perfecto así que van a poder también comunicarse por esa vez bueno mi cuarta pregunta no sé si es lo mismo que te preguntó el último que llamó acerca de ese asunto que era súper secreto y del cual no se podía hablar nada de un sector cercado por militares al interior de la sección de religión etcétera es lo mismo sí es lo mismo bueno lo exporté allá en Brasil un poco di algunas informaciones pero fui muy cauti y prudente ya vos sos repiola con los secretos militares en este país ya se lo vas a poner en un foro mundial se dan cuenta no vayan chequeando porque ahora que tú estás en la comisión hasta que formó la dirección de aeronáutica como consultor mira en este momento igual sí igual es complicado pero sí hay ciertas reservas que uno mantiene sobre los casos sobre la un montón de situaciones y ahora en Ayun directamente somos de la idea de divulgar las cosas cuando se han bien requete contra investigado ok así que vamos a hablar yo creo luego vamos a hacer una entrevista a uno de los protagonistas lo vamos a hacer una entrevista vamos a ver grabada al protagonista uno de los principales de este incidente vamos a colocarlo anónimo evidentemente y vamos a poder escuchar desde su propia fuente lo que vio esa vez y tú calculas que con más o menos cuánto faltaría para eso faltaría en como tres semanas ah perfecto ya por lo menos es un dato ya cierto sí en tres semanas voy a estar llamando de nuevo ya marcelo un abrazo un abrazo chau voy con otro llamado a lo buenos días hola con quien hablo cristian aquí estamos muy bien que bueno de donde llamas de viña del mar de viña del mar viña del mar sale al mundo ah ya oye entreparece no vienen las space girls pero vienen que tal un grupo de chicos me la contaron hoy día pero viene calentita la cuarta mañana oye cariño que cristian acá está rodrigo para tus consultas hola rodrigo como estas como estas cristian felicito por tu trabajo muchas gracias oye te quería hacer una consulta y después te voy a dar una una evidencia ya adelante la consulta es la siguiente tú habías hablado justamente de una de una persona allá en tu conferencia que había tenido en sus manos un trozo de del ovni de rosswell si ya ahora la consulta es la siguiente y sabes de otros casos por casualidad de algún mexicano que haya tenido un trozo en sus manos aparte del que tú señalaste mira Maussan dice tener unos restos de un ovni en un banco que están en un banco guardando una ovia pero no han sido analizados es el único mexicano que conozco que dice tener restos de un objeto volador no identificado ahora si no han sometido si no han sido sometido a análisis eso no tiene mucho valor hasta que no hay un papelito detrás a nuestro entender o sea valor pocaso tiene yo también puedo decir que tengo no sé algo guardado una caja de fondo pero si no lo muestro si no lo entrego para una investigación es como como que la misma al fin y al cabo exacto por lo mismo la evidencia mía es más o menos relacionada con lo mismo fui invitado así por casualidad le di a la casa de un mexicano acá en la quinta región no voy a dar el nombre no voy a dar la dirección no voy a dar nada porque por asunto de que él no quería justamente publicar el tema ni nada por el estilo o sea lo estoy contando yo porque yo lo viví o sea perfecto interesante un pedazo te das cuenta o sea me mostró un pedazo hablando de conversados de ovni sacó un pedazo de un trozo de metálico más o menos de estructura esponjosa al medio fibrosa esponjosa ¿verdad? al chequearlo al ver nos dijo justamente que el trozo flotaba el trozo al tú quemarlo no producía calor o sea tú quemas un trozo de metal y el trozo de metal lógicamente se te va a calentar exacto esta cosa lo pasamos a múltiples pruebas pruebas artesanales por así llamarlo yo lo puse con un soplete se lo puse frente a frente y el trozo al momento de sacar el soplete inmediatamente estaba frío no tuvo no tuvo calor interesante en segunda instancia lo puse en el agua el trozo flotaba en tres instancias traté de rayarlo con un con un martillo un clavo no lo perforó y en la punta del clavo se me dobló o sea te estoy dando esto porque de una u otra forma yo lo vi no te estoy cuenta no es mío en todo caso yo lo vi si quieres totalmente impresionado no tenía quien contárselo ahora justamente en el programa aproveché esto aparte que el trozo como te digo o sea el fuego nada nada no se quemó no se rayó tratamos de pasarle mucho mucho alambre y muchas cosas filúas no se rayó es un trozo aproximadamente de unos 10 15 centímetros ahora él nos contó justamente que el trozo lo había obtenido de un bisabuelo o tatarabuelo no me acuerdo bien que justamente vivía en la parte norte de Roswell y él lo había lo había guardado para sí en esa ocasión y lo fue cediendo generación por generación como un hecho histórico porque tú sabes perfectamente que en Roswell hay museos de aquello hay cosas muy hay 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 toda una ciudad con un fenómeno hombre sí entonces en ese caso como se llama lo guardó como un tesoro histórico de la familia como cosa de ellos y como te digo eso lo pasamos por muchas pruebas que realmente me dejaron al tonito y y que ahora la pregunta sería esta Cristian él está interesado en facilitar en dar a conocer en mostrar este asunto tú podrías dejarme el teléfono Rodrigo con el fin de yo poder como se llama comunicarme con este tipo y poder como se llama incitarlo porque en primera instancia nos obligó justamente a que no divulgáramos el tema o sea yo lo estoy hablando de esta forma y esta altura en la mañana porque yo sé perfectamente que él no está interesado en escuchar ninguna radio ninguna cosa por el estilo pero Fijo le comentará me imagino que alguna persona le irá a comentarse que la haya escuchado o sea que sabe prácticamente este fenómeno pero como te digo o sea el teléfono si me lo deja Rodrigo ningún problema fantástico yo poder preguntar a este caballero si realmente está interesado porque el trozo como te digo o sea a mí me dejó totalmente impactado porque al momento rayar ninguna raya en el momento de perforarlo tampoco en el momento de quemarlo tampoco el objeto flotaba o sea el metal flotaba y es sumamente liviano y aparte y aparte rebotaba eso es lo más curioso del caso yo lo boté desde un desde un segundo piso en el suelo un pavimento una cosa de cemento y rebotó o sea dio tres rebotes y quedó en el suelo o sea mira sería impresorado yo por lo menos como se llama aquí pero sería muy interesante saber de este material te voy a decir por qué yo encontrándome ya en el foro mundial efectivamente nosotros pudimos percibir que no había en este minuto ninguna evidencia física de lo de Roswell inclusive el material que me presentó Daryl era un material que los análisis no dieron nada nada que uno le pudiera decir estamos en presencia de algo extraño hubo otro análisis realizado otros materiales que un tipo de aluminio encontrado que tampoco dieron nada extraño este a mi entender sería la única evidencia concreta de ser así de que algo ocurrió en Roswell y que podría echar por tierra las explicaciones del proyecto Mogul etcétera te digo estaríamos en presencia de una situación bien extraordinaria aparte aparte que la situación que él me comentaba que cuando cayó este bueno el comentario de su abuelo a su abuelo que el ómnio al caer se expandió a kilómetros a la redonda por eso fue que algunos campesinos y alguna gente tuvo la oportunidad de recoger trozos y guardarlos pero en secreto sé perfectamente que como se llama que él no es el único caso yo sé que él me comentó que había muchos casos más en México que fueron como se llama se llevó bajo siete llaves y nunca más los mostraron justamente por un asunto de que la cosa se expandía 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 y que ellos lo iban a tener como recuerdo pero llama la atención Cristiana digamos por lo último que tú dices porque si yo escucho de que hay hay varias personas que tienen de esos elementos como uno no va a tener en algún momento la intención por último de comercializar esta cosa o sea de decirle a alguien mira tengo esto te lo vendo por último claro es como raro yo no sé más allá que yo no podría decir verídicamente si esta gente lo tiene todavía o si esta gente realmente recogió pero yo lo que vi lo vi estoy totalmente cuerdo pero yo lo vi tu testimonio a nosotros nos parece un testimonio válido por lo mismo mira te van a dejar mi número por la vida interna Cristian y me gustaría que tú también me dejaras tu número por la vida interna porque también yo soy re difícil de ubicar entonces para corresponderte te lo he llamado convencente que la polula no lo ve hace tres meses no señores claro no estoy cuidado con hacer mal perdón 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 estoy libreta hace rato ya mira porque mira nosotros en este instante estamos por lo menos en condiciones por ejemplo tenemos acceso laboratorio en el cual podemos realizar análisis de materiales sin ni siquiera pedir muestras o pedazos de material como contamos con la última tecnología y eso sería bueno que lo contaras fíjate Cristian que hay la posibilidad de llegar a lo que es la última tecnología como lo dice Rodrigo con una máquina que tú colocas el trozo el asunto y el computador te lo analiza el tiro la máquina no necesita romper ninguna pieza para análisis de muestras eso es lo más extraordinario y ahora nosotros como es nuestra política mantenemos la reserva de la gente que proporciona los elementos y evidentemente que solamente trabajamos con los resultados y aparte la reserva que la gente y el elemento por supuesto queda en las manos del dueño es decir la idea nuestra es un trabajo científico y proteger la identidad de la gente así que hemos podido ganar prestigio y que mucha gente todavía trabaja y confía en ellos y confía en nosotros y no vamos a estar bajando nuestra guardia por algo sé entonces Cristian nos interesaría que dejaras también tu número por interno y te van a dar mi número de teléfono porque hallamos que sería una situación extraordinaria lo que nos estás relatando claro como te digo yo por lo menos quedé impresionado porque no fue ninguna intención de mostrarles que actarse el tema en todo caso fue una cosa fortuita porque justamente estabas hablando del tema ovni exacto y justamente este día un hombre ya mayor ya prácticamente tendremos 36 años y justamente al comentarlo nos confidenció esto y como te digo solo pusimos muchas pruebas y todos los que estábamos presentes quedábamos como estupefactos no la podíamos creer claro porque meter un un trozo de metálico por mucho poroso que sea o fibroso que sea entre medio y que no se no tenga no tenga ninguna reacción al calor eso no eso es extrañísimo cuéntame ¿qué color era aproximado? ¿qué color tenía? un color medio plomiso verdoso aproximadamente o sea era un color medio plomiso un plomiso opaco perfecto un plomiso opaco medio verdoso y te da la sensación de metal no digamos un verdoso simplemente a la luz se ve un poco verdoso pero es plomiso en su naturalidad y te da la sensación te da la sensación de metal exactamente te da la sensación de metal o sea todo tocarlo es como una es como es frío es metálico te da la sensación de metal pero entre medio es como ver una esponja una esponja fibrosa con varias fibras y con poros porosa es interesante oye y en la conversación que tuviste con esta persona que te relató de lo que le digamos de lo que ha comentado el bisabuelo su abuelo la persona esta que contó que vio de él algo como fue justamente lo que nos comentaba era que el el ellos sintieron justamente una como sea como una explosión pero gigantesca gigantesca o sea lo sintieron y a la vez vieron como se llama una luz muy fuerte muy fuerte a la cercanía justamente de las casas la redonda y después como se llama una explosión fueron una luz y después una explosión una luna en el cielo no fue una luz que cayera o sea que emanara del suelo fue una luz en el cielo que a medida que se iba acercando iba siendo mucho más más potente pero al momento de como se llama explotar se vio un aura y después se apagó o sea no fue nada más y después se escuchó el ruido eso fue eso es lo que también me dejó como medio extrañado porque después que esto cayó produjo un ruido de explosión te cuento o sea como la única explicación para eso es que tendría que haber sido muy lejos de la casa donde la primera claro lo primero que se puede haber visto es una explosión que tiene que haber sido tremendamente inmensa y producto de la distancia llega el ruido un poco más tarde es como cuando estalla en el estadio efecto retardado claro es como cuando estalla en el estadio de repente hay una pelota que golpea a un travesaño y tú ves que golpea y el ruido tú lo recibes después después pero eso es por lo que lo que nos comentaba justamente era que este caballero o sea el pariente de él ya falleció lógicamente bueno mucha gente fue a investigar fue a eso que iba a decir fue a ver esta cosa pero por el miedo por algunas cosas nos acercaban nos trataron de acercarse más hubo gente que llegó hubo gente que llegó según los comentarios que nos comentó hubo gente que llegó gente que vio muchas cosas y hubo gente que no llegó y que se quedó justamente hasta cierta distancia y que logró recoger algunos pedazos de alguna algún objeto metálico te cuento como el que yo posiblemente tenga en mis manos o tuve en mis manos ahora si la explosión fue inmensa o 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 que podría cambiar toda la historia de la información. O sea, perdona, podría confirmar la historia de la caída, ¿no? Pero a lo que voy es que con esta historia supuesta, ¿no? De que incluso hay unas supuestas fotografías con seres. No podría ser, no podría ser valida porque si la explosión fue tan grande, mira, por muy extraterrestre, por muy, qué sé yo, por muy, no sé, por muy que sea un ser, un ente, no podría resistir o nada. Lo que pasa es que se dice que hubo dos momentos en Roswell. Una explosión del fuselaje en el cual estallan en varios kilómetros pedazos y después la caída del resto del objeto. Y el resto del objeto habría caído otros kilómetros X después del estallido inicial. Entonces, esto me recuerda un poco a lo que podrían ser elementos, piezas del estallido inicial. Y, ¿de qué tamaño es la pieza, Cristian, más o menos? Como te comenté, acerca de unos 10 centímetros prácticamente. 10 centímetros, perfecto. 10 centímetros prácticamente. ¿Es como, es redonda? No, 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 es una, es un pedazo que entre su extremo, tú no ves fibra, o sea, es compacto. Perfecto. O sea, no, no, tú rompes una galleta y es fibroso por el, por lo extremo, esto no es compacto, llegó a romperse compacto, o sea, no, no, no tiene puntas, no tiene puntas que te puedan ir en el costado, no. No, 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 no. No, no, pero te pregunta Rodrigo en el sentido si lo tiene, qué sé yo, en un lugar bajo congelamiento... No, 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 en... En una vitrinita... No, él prácticamente lo tiene como un objeto más, nomás que... Una curiosidad. Que tiene justamente esta cosa, o sea, lo tiene guardado, pero no en el sentido de estudios ni nada, o sea, lo tiene guardado como cualquier persona en la guardería, Montetú, un recuerdo de... No, lo tiene guardado ahí, simplemente en una... es común, lo tiene en una caja, ¿ah? metálica, de herramientas prácticamente, casi, por llamarla así, en muerto, un paño, y lo tiene ahí guardado. Bueno, hagamos una cosa, Cristian, deja tu teléfono en producción, y de seguro Pamela Alejandra te va a dar el de Rodrigo, y así se pueden comunicar entre ustedes, ¿te parece? Claro, como te digo, Rodrigo, o sea, yo no sé hasta qué punto podré... Podré... Convencerlo. Podré convencerlo, podré llegar a un entendimiento, pero, como te digo, o sea, voy a hacer todo lo posible. Fantástico. En el video, voy a hacer todo lo posible porque... También, o sea, yo también estoy interesado en que cómo se llama ese pato, porque de repente llega una información de un lado, una información de otro, que cayó, que no cayó, entonces también quedó como en la duda. Claro, no. Yo también podría quedar en la duda con un objeto, pero de repente con lo que yo vi, o sea, con lo que yo presencié y con lo que yo le hice a esta cosa, como que también quedó como en duda. Exacto. Quedaría en duda en el sentido que le hice tal cosa, pues tal vez será cierto, o sea, en eso caigo también. Perfecto. En eso caigo también, de repente como que, pucha, está bien, pero... ¿Hasta qué punto? A mí me encantaría cómo se llama que se te haya ido, tiene la oportunidad de poder cederlo. Salvaje. No, no, cederlo en ningún caso, o sea, facilitarlo, digamos. Sí, no, prácticamente facilitarlo. Fantástico. Ya, porque Cristian, te dejamos el interno, ¿eh? Muchas gracias, por tu llamar Cristian. Un abrazo, gracias. Un abrazo. ¿Está todo? De Viña del Mar, qué buena onda. Oye, hoy día es la selección del tema que va a representarnos al Festival de Viña, en el Mega. Hay que verlo. ¡Aló, buenos días! ¡Aló! ¡Aló, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Martín. Hola, hola, ¿con quién hablo? Con Álvaro. Álvarito. Claro, acá de Santiago Cisterna. Ya. Oye, quiero hacer un comentario y una pregunta, digamos. Pero perfecto, adelante. Mira, se trata de lo siguiente, yo he captado ya un programa, algunas veces, digamos, viajando por aquí y por allá. Ya. Y he escuchado a Rodrigo, digamos, con los comentarios de ustedes. Y quería hacer un comentario y, a la vez, digamos, también una consulta. Ajá. Un comentario con respecto, digamos, a todo este asunto, digamos, de lo OVNI, digamos, de toda esta, digamos, de la ciencia, digamos, que todo nos envuelve, digamos, de pensar en que existe, digamos, una civilización o civilizaciones, digamos, más allá de lo que nosotros somos, de lo que nosotros existimos, ¿no es cierto? Durante muchos años, digamos, yo he visto programas y, digamos, películas con respecto a esta investigación de la posibilidad de que existan seres extraterrestres o OVNI, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, o toda esta inquietud de saber si eso existe o no existe. Y nunca se llevó a una conclusión concreta, desde el punto de vista mío, ¿no?, y he visto que se dio documentales donde se veía la posibilidad de que existan o no existan, ¿no? Bueno, ese es, digamos, un comentario. Y la otra, digamos, es con respecto a todo este, digamos, a todos estos encuentros que se hacen a nivel internacional o no nacional, si acaso realmente, digamos, se llevó a una conclusión de que existen o no existen, digamos, seres extraterrestres. Entonces, esa, digamos, es la gran duda que no existe a mí. A ver, con respecto a tu comentario, claro, es el comentario que hacemos todos, el fenómeno se sigue investigando en todas partes del mundo, por mucha cantidad de personas, pero todavía lamentablemente una prueba concreta, como para decir que el fenómeno es real. Hay pruebas contundentes, pero concretas ninguna. Y no es lo mismo contundente con concreta. Y con respecto a tu pregunta, bueno, ¿quién mejor puede responderte? No sé si puedes resumir un poco mejor tu pregunta, Álvaro. Sí, mira, una cosa es lo siguiente. O sea, ¿por qué durante tantos años se ha investigado, se ha investigado, digamos, el hecho de que existan o no existen seres extraterrestres? Frente, digamos, a una inquietud, digamos, o sea, mejor dicho, a un hecho concreto de que en la Tierra existen muchos factores, digamos, que todavía no se conocen. ¿Bien? Y lo otro, digamos, es que durante muchos años se ha investigado este hecho, o sea, se ha invertido dinero a nivel nacional e internacional, ¿no? Y todavía no se hagan una conclusión de que realmente existan o no existan, de que hay seres en la Tierra, digamos, que pueden ser de otro planeta, de que se ven objetos sin realmente tener la certeza de que son objetos, digamos, de otro planeta. Entonces, por ahí va, digamos, la idea, de saber realmente con certeza, con tantos años de investigación, si realmente se puede llegar a un hecho de que, de decir, sí, seres extraterrestres existen, no existen, es una... Es, no sé, o sea... O sea, la pregunta es muy concreta. ¿A futuro, o se ve a corto o a largo plazo, como una situación clara, la posibilidad de llegar a confirmar este fenómeno? Bueno, el fenómeno Omni existe, es un fenómeno objetivo, es un problema, el problema Omni se llama también. Ahora, el origen del fenómeno hemos... nosotros estamos siendo muy prudentes. Creemos que hay un gran porcentaje, es decir, el origen... Hay un componente inteligente, de todas maneras, dentro del fenómeno Omni, y lo cual es un punto bien importante. Ahora, el origen extraterrestre es la hipótesis que barajan los norteamericanos, ellos creen que es de origen extraterrestre. Tanto los europeos como los latinos pensamos que falta todavía más para poder identificar el probable origen extraterrestre. Pero el Foro Mundial de Ufología quedó claro que el fenómeno es más que inteligente, que ellos están participando en oleadas activas. Ahora descubrir... Perdona, es posible... Habría que abordar un disco volador, investigadores, y llegar a su lugar de origen para directamente saber si son o no extraterrestres, lo cual lo veo bien difícil. Pero hemos avanzado harto, ya se están haciendo interacciones con los Omni, los Omni se ven en sectores urbanos, dejan mayores evidencias que anteriormente, y recordemos que en la ciencia el camino es así, es un camino de bastante incertidumbre, insisto... Y de bastante estudio, ¿no? Insisto, hay problemas que en la ciencia son bien complicados... Es mi perro... El más perfecto... 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 El más perfecto...